Tres, dos. Hola, bienvenidos. Este jueves maravilloso, aquí ya un poquito de lluvia, pero bienvenidos en vivo a este programa. Bienvenidos todos los del chat, Panchalópez, gracias por estar ahí moderando. Claudia de Icaza. Hola, Lupis. Y hola a todos. Y le damos la bienvenida, Poncho, porque no, no se la van a acabar. Con esta cosa de este libro, que es una belleza, es como el principito. No, ¿verdad? No es como el principito. Sí, hay un principito. Oye, gracias por la bienvenida. Perdón, habla Poncho, perdóname. No, no, gracias por la bienvenida de aquí. Tengo que confesar un poco nervioso, porque este libro, la verdad, en un descuido ya es hasta más fuerte que el de Anabel, ¿eh? O sea, yo creo que es el papá del libro de Anabel, donde básicamente nos muestra una televisa completamente expuesta y pone muchas figuras muy importantes, derrumba ídolos, está muy fuerte, neta no se lo pueden perder. Es un libro, como bien dijo Boris ayer, casi obligado para los que nos dedicamos a este medio. Y casi obligado, después de que se hable de este libro en este lugar, que primero aquí, ¡ay, caray, qué comionas hoy! Primero aquí, luego en cualquier lugar. ¿Y saben por qué, cabrones? Porque este libro, cuando salió, cuando yo lo leí, yo dije, ¡ah, chinga! ¿Por qué ningún este medio lo promociona? Bueno, sí, algunos medios que no tienen que ver con el medio del espectáculo. Esa es una buena pregunta. Pero ahora que conozcan la narrativa y la crónica de mi querido Poncho, van a ver por qué, van a ver por qué. Oye, pues sí, aquí vamos a hacer, vamos a hacer muchísimos amigos, muchísimos. Pero mira, les voy a enseñar mi playera, para que vean, ya la puse en Instagram. Para que sea, va a ser así. ¡Qué padre! ¡Está hermosa, Lupita! ¡Está padrísima! Bueno. Oigan, empecemos este programa y vamos a empezar con una nota agradable, porque ya viene la Boss Kids. La Boss Kids. Sí, bueno, les platico yo, les platico. Ya salió quién se va a encargar de la Boss Kids, y creo que justamente les va a ir muy bien. Aparte de que ya sabemos que Tatiana va a conducir, entre los coaches están Mau y Miki, que ya sabemos que son los hijos de Ricardo Montaner, Patty Cantú, que se me hace muy talentosa, María León, que también se me hace muy talentosa, y Josh Favela, que yo la verdad no sé quién es. Pero bueno, ya salió. No, Josh Favela sí, o sea, ha ganado, lo que pasa es que son cantantes que son muy famosos en Estados Unidos o en Palenques y demás, y a lo mejor no es nuestra música común, pero yo sí sé que si lo visitas en YouTube, tiene muchísimas... Sí, es la primera, perdón, mi ignorancia, yo es la primera vez que lo escucho. Yo también, para ser honesto. Pero tampoco lo voy a buscar. Pues bueno, van a estar ellos, y yo les deseo también mucha suerte, que les vaya muy bien, se me hace bien que hayan cambiado a Tatiana, los niños siempre jalan gente, está bien ahorita un poco de niños, de alegría, creo que es una... Yo considero a Patty Cantú y a María León personas muy talentosas, y es muy chido ver cómo las acabas de ver en un reality en Televisa, ya brincan para acá, y luego van para allá y van para todos lados, eso ya me está gustando, ver cómo todos están por todos lados. Eso es lo único positivo. Eso está padre, eso está padre, es de lo que se habían quejado siempre los famosos, de que no podían ir de una televisora a otra, y ahora ya lo pueden hacer. Ahora salta como chapulines, para acá, para allá, para allá, para acá. Como políticos, como políticos. Ah, no, bueno, es que como políticos ya ni siquiera podemos decir que son chapulines, güey. Pinches pulgas, andragosa. Chapusaurios. Es que son como chapulines, pero como cuando te los vas a quemar, a comer. Se van quemando en el comal, van brincando y brincando, se van quemando. Oye, y entonces, viste, ayer dijimos que no íbamos a ver yo, a mí no me gustan las películas de terror, lo confieso. Me cae muy bien Melisa Barrera, mucho, muy bien. Me parece muy talentosa, trabajadora y demás, pero tú sí viste Scream. Sí, pero yo vi Scream, a mí sí me gustan mucho las películas de terror, se me hace muy divertido. Esta película retoma, ahora sí que como digamos el inicio de la película, tiene a todos los protagonistas. Y no se ha mencionado mucho, porque ya sabes que a quién matan, a quién no. Yo lo voy a decir aquí, Melisa Barrera es la absoluta protagonista de la película. Ella es la protagonista tal cual, encima incluso de las anteriores. Y lo que es bueno hacer mención, a mí sí me gustó, yo me divertí muchísimo, es que esta película destronó al Hombre Araña, a la película del Hombre Araña, que no había forma de que nadie la tumbara, pues la tumbó una película protagonizada por una mexicana. Melisa Barrera, felicidades Meli, te mereces lo mejor. Qué bueno por Melisa, qué bueno, porque ha trabajado muchísimo. Y es una chava muy, muy talentosa, la verdad. O sea, cómo estamos destacando a los mexicanos en todos lados, ¿verdad? Sí. Ahí sí nos subimos, fíjate. Oye, oye, porque siempre decimos, oye, qué mal jugó la selección. No, 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 no. Somos buenísimos. Ganamos, Lupita, no hay que ser mentirosas. La historia de Melisa también luego ella debería de platicarla porque cómo llegó ella donde está. Se necesita un valor del tamaño del mundo para hacer lo que ella hizo y da un gusto enorme ver el grande premio. En resumen ella, Asteca no la dejaba ir y ella compró su carta que costaba un dineral en ese momento. ella lo compró, arriesgó el todo por el todo y como bien dijo ella, en una semana protagonizando la serie Vida, pague eso Muy bien hizo muy bien tiene una personalidad muy fuerte ella, los que la conocíamos en persona sabíamos que iba a llegar a echar de que temprano y pues bueno, bravo, Melissa, felicidades Qué bueno, oye, y luego otra persona que no está tan popular ahora, que sabes que esta persona se aventó un monterazo es decir, Fernando Carrillo se aventó un Pablo Montero ¿Cómo estuvo, Clau? Bueno, mira, hay muchas cosas que ya empecé a escuchar de ese pendejo ahorita pero cuando yo vi la nota que obviamente la declaración de Fernando Carrillo es que pues que Venezuela está chingón, güeyos, así como acá estamos en este país el que no sabe en las mañanas que nos dice que a todo a toda madre todo pues Fernando Carrillo también dice que no que en Venezuela todo yo me pregunto a ver cabrón ¿Dónde vives tú, güey? ¿En dónde estás viviendo para poder decir eso? para poder atreverte a decir algo que ni siquiera tiene uno la necesidad de estar en Venezuela para saber lo que está pasando ahí pinche pocos huevos este carro Nick pues bueno hay algo que quiero decir es que Fernando Carrillo tuvo que salir de Venezuela finalmente porque se le ligaba a que estaba recibiendo dinero del gobierno para estar apoyándolo todo ese rollo tuvo un problema muy grande la gente lo estaba odiando y demás él tuvo que salir al parecer tuvo problemas con el régimen después se convirtió un poquito subversivo pero mira por lo visto vuelven a ser buenos amigos se vuelven a arreglar claro y la cabra siempre tiró money dances de dog with money dances de dog así es exacto qué bueno que se arreglaron los amigos bueno pero mira de Fernando Carrillo neta no me sorprende nada nada tiene un frutilupis en la cabeza dándole vueltas un frutilupis eran ricos los frutilupis son todavía son todavía oye ya ven que eran de colores el de él es con una banderita así como de muchos colores oigan y entonces resulta que el señor Salinas Pliego que tiene su twitter que es muy aguerrido que yo sabía a mí me habían contado que se manejaba una compañía ahí en Monterrey pero es muy aguerrido y muy está bien porque de repente toma el tono de twitter que es un poquito pleito un poquito discusión y demás pero a últimas fechas él tiene una lucha bueno como un pleito ya casado con Dennis Dreser las últimas cosas que había intercambiado con Dennis Dreser ya tenían muy poco que ver con su pleito se había metido con la persona de Dennis Dreser yo entiendo que ella lo ha atacado de alguna manera pero él se metió en la persona de ella ahora también creo que Dennis en algún momento si se iba a decir se la jaló pero se oye muy vulgar vamos a decir en algún momento Dennis Dreser en algún sí en algún momento Dennis Dreser abusó de la elasticidad del miembro porque también dijo es que no 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 es que sabes que hizo amenazó no me acuerdo si era Telmex o a quien que le dijo y públicamente dijo quieres que vuelva a golpearte en mi columna de supongo de reforma y demás o sea como amenazando de su poder pero bueno amedrentando el caso es que estos pleitos y demás entre seguidores de unos y seguidores de otros y unos que son trolls y otros que meten a sus bots y demás pues que le quitan la cuenta a Salinas Pliego y le dicen sabe que usted anda aquí metiendo nada hasta le ponen lo que dijo y lo que está ocasionando pero no no pero tú puedes cuando suspenden tu cuenta pedir una revisión y decir como aquí mismo en YouTube en todas las plataformas tú puedes decir oye a ver yo creo que se malinterpretó ha habido personas aquí como dice mi playera con toda paz pero personas enemigas de este programa que han reportado por las malas palabras y pues YouTube no hace nada porque nosotros le advertimos a YouTube el contenido que tiene este programa no fingimos otra cosa yo no sabía ese chisme hay gente detractores de nosotros tenemos detractores nosotros no lo vas a creer pero sí pues existen pues total que entonces Alina Espliego pone hoy un tweet y dice así dice el señor déjenme encontrarlo ya lo perdí los mandé a ustedes ya me acordé que se los mandé a ustedes espérenme aquí pone un tweet y creo que yo también lo perdí total que el chiste si alguien lo tiene de ustedes léalo porque pone que ya regresó en el tweet menciona que se hizo una investigación al respecto que se descubrió que un montón de bots organizados por alguna persona decidieron a denunciar la cuenta él también tenía pleito casado con Simón Levy con el chapucero con varios con los que estaba peleando porque le tiraban muy fuerte y yo no sé si le maneja la cuenta alguien no es él y yo como ser humano a él no lo conozco y como persona no lo conozco pero quien maneja la cuenta o la cuenta a mí me cae muy bien por una simple y sencilla razón no se deja y yo si en algo estoy de acuerdo y aquí ha pasado en este programa una persona no puede faltarte al respeto y decirte una cantidad de cosas sin esperar que uno le conteste por lo menos de la misma manera si alguien te dice hijo de la no sé qué tanto como aquí que que esperan que uno se quede callado y que uno aguante y que uno sea como si no, no, no va de retache igual y las ofensas igualitas en eso yo estoy completamente de acuerdo lo que se me hizo muy divertido fue que cuando lo suspendió en la cuenta ahí ves a todo todo el elenco de TV Azteca como el del partido verde así como de mijos escogen entre estas cinco frases y pónganlo y ves a todos la libertad de expresión la libertad de expresión exacto hay si hubo muchos que pusieron se pusieron así de pechito y no mi jefe ay no bueno no mi jefe sino el señor Salinas plego no es tu jefe cabrón ok va pero bueno el caso es que luego también había hecho un es una tendencia en Twitter si lo quieren ver todo lo que pasó ahí y demás pues si lo sacaron y demás pero se supone que era por incitar al acoso que te refiero que se refirió a la persona de Denise Desser de cierta manera porque decía que se prepararan con memes para chingarse bueno no chingarse la palabra no es o sea no no lo dijo si no me va a demandar le dice la bruja que se prepararan con memes para la persona de Denise Dresser el chapucerdo porque así le pone el chapucerdo y el golpeador de Simón Levy ajá exactamente y entonces esa partecita de tengo dinero y soy chamacamaní y me chingo a todos porque yo con mi dinero si la saca a reducir y esos son hijos que me cagan del señor Salinas carajo ya sabes yo creo fíjate que a mí el personaje me cae bien en realidad en Twitter pero si tiene esta cuestión yo creo que a ver yo creo que hay muchas cosas que él maneja de su cuenta de Twitter pero debe tener un equipo porque le está trabajando también hay muchas cosas que como tú dices ya es demasiado personal yo creo que las ataques personales no están padres en ningún caso pero vaya yo entiendo que él tiene derecho a defenderse él sacó un mensaje mira a ver ah no pero esto es con respecto a lo de sus impuestos y demás y demás y ver dice donde dice que me la pelan no a ver resolverlo pero aquí no se rinde nunca uno nunca en la raya nos quedamos y luego por otra parte pues este desagradable asunto de los de la censura en Twitter de veras que llama mucho la atención como todos estos este criticones que se la pasan señalando y ofendiendo pero a ver yo nomás me pregunto una cosa me pregunto una cosa con toda paz como siempre ahí viene él habla de una censura en Twitter en donde hay gente que critica que ofende y demás y habla de una censura pues esto está bien pero él es dueño de un medio de comunicación masivo en donde no existe la réplica en donde la gente de sus noticieros programas en vivo y demás puede afirmar y decir lo que se le dé la gana cuando es una comunicación unilateral ¿no? entonces yo entiendo que a lo mejor si de alguna manera alguien pidiera una réplica se la darían pero no se la va a dar a millones de mexicanos no le va a dar voz al acoso de quien de hoy a mí me llegan este correos de sus empresas y yo ni siquiera tengo nada con eso y por qué me llegan si me entiendes o sea es un ejemplo bobo pero cuando tú eres dueño de un medio de comunicación en el cual seguramente porque así lo sabemos no lo afirmo pero así creo que sucede creo intuyo que hay cierta línea en noticieros y demás no entiendo pues también Twitter tiene derecho a poner sus reglas o no o prego no sé no sé seguramente va a querer comprar Twitter porque mira le molesta este Electra ay no Electra perdón Coppel y dice que va a comprar Coppel ok que Banamex también se lo va a comprar con nada más con los domingos que ya les quitó a sus hijos nada más con eso va a comprar Banamex entonces te digo esa parte del señor que ya sabemos que es millonario pero que cuando se enoja quiere comprar hasta tu madre porque si con tu madre puede llegar a joderte a ti pues lo hace el señor y te compra tu madre pues ya está está así como fuera de tono o sea ya como que se le subieron los humitos quien dijera del señor cuando apenas compraron TV Azteca y todo el pinche pedo que se armó y que entonces primero uno de los gallones este era ay quien era quien era este periodista que les echó toda la mierda si te acuerdas quien era no me acuerdo del nombre pero si me acuerdo de lo que estás hablando si me acuerdo perfecto de lo que estás hablando pero me acuerdo quien era el periodista en el libro no viene el personaje este pero en el libro viene la parte cuando compraron TV Azteca y por qué compraron TV y mi visión como fue que llegó a ello todo lo que se habló de eso y todo y pero Rocha Rocha que luego trabajó ahí era el sexenio además de Carlos Salinas Rocha les aventó a mierda y cuputum cuputum porque yo soy televisa cuputum 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 y luego ay donde apareció pero es que es lo que te digo pero por eso es lo que te digo entonces hablar de una censura pues no pues Twitter es una plataforma y tienen sus reglas y como me dicen aquí en el chat también en algún momento censuraron a Donald Trump y ya pues cada quien pregunto ¿y qué hizo Donald Trump? voy a subir mi plataforma para que nadie me esté chingando de todas las mierdas que yo digo todos los días oigan y por cierto a ver por cierto para que ya no le estén censurando el señor Salinas Pliego ya tiene su propia red social que se llama VAS la super app tiene tres meses de su lanzamiento y seis millones de suscriptores o sea pues tiene bastantes pero bueno esa es una discusión esa es una discusión interesante Twitter así es Twitter es un campo de batalla es como un mar lleno de tiburones donde algunos andamos haciéndonos pendejos y nadando de muertito es la verdad porque el que nada de muertito pasa fácil sin que nadie lo vea a veces somos más aguerridos que otras veces pero yo ahí ando así o la otra pues es que te sumerjas y ni modo a dar mordidas iba a decir iba a decir una palabra pero iba a decir ni modo si te sumerges entras a los putazos pero no lo vuelves porque se oyen muy mal las groserías pero pues sí eso es Twitter ni modo yo creo que los yo creo que los tres aquí presentes hicimos un poquito tiburones en Twitter yo cuando yo cuando ingresé en Twitter que a Lucas le consta lo que a mí un huevo y el otro que me que me costó meterme a Twitter neta este yo no entendía yo no entendía la filosofía no entendía cuál era la situación yo veía gente que subía recetas de cocina y yo decía ok me voy por acá ah no 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 y luego veía gente que le tiraba a la política y yo ok y por acá y no y como dice Lupis el putazo por acá el putazo por acá hasta que vas aprendiendo vas aprendiendo a decir esto soy yo que me síganme los buenos no es que no fíjate que en Twitter en Twitter ni siquiera tienes que atacar a alguien para que te ataquen ni siquiera o sea con que digas William Levy pónganle subtítulos porque no se le entiende ya ya empiezan ya 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 leyeron entre entre líneas toda la mierdez que tú querías soltar a ti te cuesta un chico de ahora no hay no hay nada más claro no hay nada más claro que lo que más incomoda adentro de Twitter afuera de Twitter y en el universo entero es la verdad y cuando hice algo que es cierto duele oiga perdón perdón no perdón también Twitter es un poco más intelectualoide es ahí donde están todas estas personas que piensan mucho muy profundos y demás y se presta más al debate y obviamente claro obvio por eso lo digo porque ahí están ustedes dos puro cerebro oigan oigan una de las redes sociales que se vio un poco desangelada desde hace unos meses casi medio año pues fue Instagram cuando perdió a una de sus figuras que más posteaba era Inés Gómez Montt nos enteramos que tenía una acusación luego que se había filtrado luego en septiembre en septiembre para ser exacto salió es que esto es lo que nos confundimos en septiembre todos nos enteramos y esto es una cosa que puso proceso la pareja refiriéndose a Inés N o Gómez Montt y con su esposo es señalada por una investigación que realiza la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada por el delito de realizar operaciones con grupos delictivos a través de empresas factureras la acusación que ya fue presentada ante el juez federal y con base en la cual se libró la orden de captura es tal 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 y ponen el número una vez que sean localizados y detenidos la fiscalía general de la república deberá iniciar los trámites para repatriarlos a México una vez que este país podría ser llevados a prisión federal pero el día de hoy aparece entonces un comunicado no en un medio en muchísimos medios aparece un comunicado que nos saca de onda a todos porque por ejemplo dice yo lo leí en el de Ciro Gómez Leiva no es el único que lo tiene lo tienen muchísimos última hora arroba fiscalía general de la república de México obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas que no estamos este septiembre entre ellos Inés Gómez Monti y Víctor Manuel Álvarez Puga por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no tan ilícita porque eran nuestros impuestos pero bueno si él quiere decir que se los desviaron ha obtenido ficha roja para su localización de acuerdo con la FGDA Inés Gómez Monti Víctor Álvarez Puga y cinco personas más y siete empresas celebraban diversos contratos con OADPRS de Secretaría de Gobernación utilizando comprobantes fiscales digitales por internet que encubrían operaciones falsas la FGDA señala que tres de los imputados ya están recluidos en centros federales de justicia penal y en los casos de quienes huyeron del país oye yo leo mejor que la de la mañanera se ha obtenido la ficha roja correspondiente lo voy a leer como la de la mañanera y los casos de quienes huyeron del país se ha obtenido la ficha roja de la mañanera y esta espera de la respuesta de la aprobación a nivel internacional las personas que ya están detenidas son Yareli Eunice Delgado García José Reyes Horta Sierra Ricardo Cortés Contreras pues sí pues así está la cosa entonces hoy eso sacó la Fiscalía General de la República y pues bueno yo algo les aseguro no hay coincidencias si están volviendo a sacar esto que ya era noticia antes es porque algo va a pasar y por algo necesitan un distractor una noticia nueva y fuerte para tapar alguna cochinada y en el noticia de Dios algo cabrón como siempre pasa va a pasar y que es una cortina de humo el señor presidente por decirlo de alguna manera pues yo mira las cosas que iba a decir algo iba a decir algo si es cierto y que mañana va a haber una muy buena noticia entonces pues yo el otro día le fui a echar gasolina a mi coche y tuve que dejar una llanta tuve que dejarla de refacción la única llanta viva después de pasar por la caseta donde ponchan llantas le eché gasolina y le dije le endoso la factura de una vez porque está bien barata la gasolina oye y el que volvió a atacar a ver eso si ya no supe reconozco que no me enteré fue Pepillo Origel a ver cuenta híjole es que está muy mal asesorado o no sé qué está pasando con él en verdad salió su programa con permiso que es el programa de élito de desarrollo y se ve que no lo ha podido superar está enojadísimo y ahora ya básicamente dijo que él va a sacar información y que va a decir y que no se va a quedar callado si te acaban de hacer una ahora sí que acabas se acaban de declarar culpable de hablar mal de una mujer no puedes decir que va a seguir hablando y que va a seguir atacando y casi casi que me voy a vengar y no me voy a quedar así en verdad se ve alguien tiene que frenarlo sus abogados la gente que lo quiera porque se está metiendo en más problemas ahorita se está decidiendo cuánto es el monto que le tienen que pagar que al parecer van a ser entre 3 y 4 millones de pesos muchísimo dinero que nunca le van a llegar a Flor que ni se haga no se le vaya a pandear la pinche burra que algo de beneficencia pero justamente ahorita que están por decidirse lo más inteligente cualquier abogado inteligente lo diría es quédate callado hazte a un lado haz mutis y él ha seguido hablando y hablando y cada vez más y sigue atacando a Flor de forma simulada con que uy si yo hablara la gente pregúntan a los reporteros y él no ha dejado de atacarla estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que eso ya es absurdo es un pleito que tendría que haberse acabado ya punto mira yo no lo vi Poncho pero si vi una entrevista que le hizo Anita Alvarado a un abogado con respecto al caso de porque si nos quedan muchas dudas sabes y este abogado la verdad si dejó muy claras muchas cosas y unas cosas que dejó bien claras es que estuvo pésimamente manejado el caso de Pepillo Rigel porque él mismo como abogado te expone cómo se pudo haber planteado para que no pero desde el momento y nada más se los digo así desde el momento que él sale a público a decir que él le pidió disculpas no es porque lo fuera a dejar me explicó pero si sale a pedir disculpas automáticamente Flor y la gente que la defiende tiene perfectamente el 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 yo yo lo dije yo pido disculpas y con eso además de todos los errores que se cometieron en el proceso de pruebas documentales de pruebas ese super es que no sé cómo se llaman si me la sé porque pues yo tuve un juicio así pero mal el el abogado explicó que no entiende cómo le llevaron ese caso y que no hay otra no hay otra porque ya no tiene más escapatoria en ese sentido Pepillo ahora de cómo van a condenar es tiene que ver de cómo podría Flor demostrar a nivel económico la pérdida por el daño moral la pérdida de un trabajo de que fue rechazada o de que pasó tal o cual cosa en su vida para poder ahora sí que como dicen monetizar el asunto y entonces también si van a estar más listos los abogados de Flor que los de Pepillo no te digo cuánto le van a cuánto oye cuál va a ser la cifra que le pasen ahora que alguien pague hemos visto muchas demandas millonarias en donde no se consigue ni siquiera con embargo ese es el problema también de este país ojo es cierto es cierto es cierto oye y a ver antes de que vayamos a la reseña de Nación TV que este va a ser un olvídense les va a encantar ¿qué pasó en este crimen? a ver porque yo no entiendo a ver cuéntame me parece fuerte arráncate con chico no claro no quieres tú no 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 bueno hay un estilista el estilista más famoso de Sudamérica que maquilla mises y maquilla un montón de artistas y demás que ahí está el nombre anotado que se me olvidó lo tengo ahorita aquí pero de repente amanecen Mauricio Leal aparece con la triste noticia de que él y su mamá murieron acuchillados aparecieron en la recámara y todo parecía indicar que él había matado a la mamá apuñaladas y después había matado él van haciendo las investigaciones y resulta que al hermano muchas cosas no cuadraban y se dan cuenta y termina él declarando que él los asesinó apuñaladas por cuestiones económicas por quedarse con el dinero del hermano quién hace cómo una persona puede matar a su hermano que aparte decían que el hermano lo había ayudado que le pagaba todo que le daba todo cómo puedes matar a tu mamá y a tu hermano por dinero Caín y Abel Caín y Abel una de las líneas argumentales más viejas de la historia de la literatura pero sí fuerte oye y además con una sangre fría digo de matarlos pues sí a cuchillazos imagínate a la mamá y al hermano pero con una sangre fría porque además como en los buenos crímenes que vemos Lupis en el canal este de investigación de crímenes él manda mensajes a su mamá como si estuviera viva cuando ella sabe que está muerta para tener como un este cuartada una cuartada exacto y le manda un mensaje a su mamá súper cariñoso diciéndole que llegó pero que los vio dormidos dormidos estaban más que dormidos cuate y cosas así y hablándole muy coloquialmente de cosas así como si la fuera a ver mañana y luego le manda un mensaje al hermano y entonces ahí es cuando lo agarran ¿me entiendes? o sea porque tiene un mensaje para el hermano y luego toda la gente que sabía que se llevaba pésimo con el hermano dicen pero ¿cómo? ¿y por qué le habla tan cariñoso en el mensaje? hermanito esto y el otro y ya te pasé para dejarte la ficha de no sé qué dinero de no sé qué qué bárbaro un psicópata ¿cómo ves? la frialdad no es para matar a la mamá sino salir y escribir un mensaje cuando sabes que están clavados en su casa y que se los clavó él y escribes estos mensajitos cariñosos oye hay un documental de un crimen que se llama los vecinos de al lado o no sé algo así que es igual un señor que mata a la esposa y también hace como si la hubiera estado viendo y no quién sabe qué le pasó y la había claro que él la mata antes de salir exactamente sí 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 sony gracias dice que espera que pronto jugamos de seguidores y este en los cinco días sería fantástico saludos desde florida saludos sony y saludos a todos los demás es que luego dicen que nomás leo a los que mandan pero les insito miren los que donan no no se ven así brinca a todos los saludaría Laura Arias que dónde fue eso dónde fue esto del crimen Colombia en Colombia o sea mataron al estilista sí mataron al estilista y a la mamá y el asesino fue el hermano y dice mira dice Adriana García que en Colombia están conmocionados porque hay muchos videos con respecto a eso ah pues ahorita todos acabando el programa vamos a ir a buscar me encanta que estén hablando de este caso de mi país en Colombia estamos en shock no podemos creer que pasó dice Mimi mató a la gallina de los huevos de oro dice Alma Lilian si es cierto dice que cuál atrasados apenas agarraron al hermano lo grabaron es que nos estaban diciendo que estábamos atrasados desde el inicio todos en Colombia sabíamos que era el hermano tenía hasta el rasguño en el brazo es que además todos los asesinos perdón es que de veras a ver es que vean el canal de investigación discovery mataron a la señora y entonces resulta que a ver pues a ver saquen el seguro de vida ah es usted ah sí de veras o sea y el esposo le llevó el seguro de vida un día antes para que lo cambiara y al día siguiente la mató a ver no pero deja eso Lupis un cabrón en ese en ese programa que se avienta a tres esposas por lo mismo y las mata casi parecido qué onda bueno lo triste es que aquí en México es un país que hay 90% de impunidad si tú cometes un delito tienes 90% de posibilidades de que no te pase nada todas esas historias se han dado de forma impresionante y la gente lo puede hacer así de tonto y no pasa nada puedes hacer que cambie el seguro hoy mañana la matan y no va a pasar nada porque y cuando dicen que no hay crimen perfecto no es cierto si hay crímenes perfectos pues si no por supuesto como no va a ver si aquí está lleno de impunes doctora Sequeira muchísimas gracias saludos hasta Costa Rica que lástima que tengan que hablar de ese desafortunado caso de Colombia viendo tantas cosas bellas hermosas en mi país podemos hablar de cosas hermosísimas pero sucedió esto perdónanos Lupita te recomiendo la mano que mueve los hilos está en Netflix yo quiero ir a Colombia este mensaje lo tenemos que leer y con mucha atención por favor porque vamos a mandarle un arreglo floral ¿no es cierto? Alma Solano Alma Solano dice hola saludos Lupita me encantan tus chistes lo dice Alma Solano o sea que muy bien Alma que buen gusto gracias Alma gracias pero bueno oigan vamos a pasar a este caso que es un libro que es un libro que se llama Nación TV para que Poncho se explaye yo ya tengo aquí mi cafecito rico para no dormir toda la noche y me dispongo para escucharte y prometo lo más posible no interrumpir aquí está bueno para interrumpir porque de hecho Lupita tiene un montón de información que nos puede ayudar a complementar el libro al tiempo que van a ver ya tenemos platicando y buenísimo lo que nos va a decir y quiero que la gente sepa que este libro salió en 2013 y cuando salió estoy seguro que de haber tenido todos los medios como ahorita sería igual o más escandaloso que el de Anabel Hernández también es bueno marcar un poquito el contexto en qué sentido el autor de este libro Fabricio Mejía Madrid pertenece obviamente a la corriente de izquierda que ven o han visto todo el tiempo a Televisa como el principal enemigo al estar completamente aliado con el PRI y demás entonces hay dos cosas muy importantes una el libro está muy bien documentado o sea viene exactamente le ayudó Carmen Aristegui y Genaro Villamil Paco Ignacio Taibo la revista Proceso estuvo vigilando todos los dichos y hechos Enrique Osorio le dio muchos documentos secretos de la Secretaría de Gobernación y de varios lugares y demás el libro está muy bien documentado pero también obviamente tiene un poquito de tendencia un poquito hacia el lado izquierdo y otra cosa también es bien importante aquí se va a hablar de muchas cosas muy oscuras y muy turbulentas y no significa que todas las personas que hayan participado en Televisa o en este medio hayan tenido que ver con esto o sea no significa eso porque sería hablar mal de todo mundo y no se va a hacer de nueva cuenta lo que vamos a hablar aquí no tiene que ver con nosotros con nuestra investigación no lo decimos nosotros se dijo en un libro y vamos a basarnos únicamente en lo que diga el libro Nación TV la telenovela de Televisa de Fabricio Mejía Madrid que además de todo lo que nos platica de Televisa y sus vínculos tanto con el crimen organizado como con la política también nos platica un poco la relación entre los tres Azcárraga que vamos a llamarle abuelo, padre e hijo porque luego con los apellidos la gente se puede estar haciendo bolas pero vienen en tres diferentes partes y vamos a ver cómo se hace el libro empieza diciendo medio siglo de una televisión monopolizada cuyo espíritu se mantuvo inamovible entretener a los jodidos exactamente todo el tiempo se decía que era televisión para entretener a los jodidos y lo decía el mismo Azcárraga Vidaureta que fue el abuelo que fue quien inauguró esto este Carlos Monsiváis hace una una entrada que dice tu cara se me hace conocida y que habría hecho esa muchacha tan guapa que salía en la serie que te gustaba tanto la gran tradición televisiva es el olvido imagen eres y en sombra del control remoto te convertirás básicamente hablando de que si las estrellas se prenden y desaparecen es lo que hace la televisión y tiene una forma muy inteligente de cuidarse el autor porque para decir todo este rollo debería cuidarse y lo que él menciona es los personajes y acontecimientos que se narran en esta novela pertenecen al territorio de la ficción están basados de manera distante en personajes reales cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad esto es una novela muy inteligente a la forma en que se cubrió porque finalmente está diciendo todo lo que quiere decir pero bueno ¿cómo empieza esto? empiezan las mañanitas a la virgen te platican cómo mientras ves a Azcárraga en ese momento Azcárraga Milmo Azcárraga papá está en el helicóptero con todo el lujo y ves a todo el montón de gente de gente abajo como lo menciona él jodida pobre que no tenía dinero con mucha fe yendo arrastrados de rodillas y demás y lo que te dicen es que en ese momento justamente 11 de diciembre de 1996 resulta que querían canonizar a Juan Diego porque decían es muy importante para la mercadotecnia tenían un santo San Juan Diego y todo este rollo y demás y resulta que el abad de la de la de la basílica de Guadalupe en ese momento decide decir este Guillermo Sueber abad de la basílica no quería canonizar a Juan Diego y dice Juan Diego no es una realidad es únicamente un símbolo el mismo el mismo lo dijo entonces imagínate el escándalo Televisa siempre dijo que hay dos dos piernas que era la forma de controlar a México una era el deporte el estadio azteca y otra era la religión la virgen de Guadalupe entonces dice sabes que tenemos que hacer algo muy grande hay que hacer un evento enorme tráete a todos y ahí te mencionan está Lucerito vestida de blanco cuando Lucerito no cree para nada en eso Lucero cree en las energías y demás no le importa la virgen nada por el estilo le dicen vístate de blanco porque ahí te llega la energía zen y todo este rollo y demás y luego llega Raúl Velasco que él era el productor la virgen hincado rezando él es budista no le importa nada no cree en la virgen ni nada por el estilo y Emilio Azcárraga que es el dueño de Televisa que es quien más abraza a la virgen estaba en la cienciología en ese momento en la cienciología no tiene nada que ver no es ni cristiano ni católogo de hecho te dicen que a él lo metió John Travolta y que justamente por eso hicieron fiebre de sábado por la noche ese programa de televisión para poder apoyar un poco de imagen de John Travolta y todo ese rollo entonces lo que están pintando ahí es que básicamente eso era un circo donde nadie de los que estaban ahí creían en la virgen ni nada por el estilo pero habían encontrado en la virgen de Guadalupe un producto o una manera de poder manipular a todas las personas mételo en la novela las protagonistas siempre van y le rezan cántale las mañanitas cuando antes nadie lo hacía encontraron en la virgen una fíjate de aquí qué fuerte lo que están diciendo no lo estoy diciendo yo encontraron en la virgen una manera de poder manipular a toda la gente así es como empieza esto te va narrando esta historia o este escenario un poco dantesco de lo que era un poco el pueblo México Televisa cómo estaban manipulando y demás y también decirlo aquí están viajando en el tiempo con singular alegría de un lado para otro fue casi una tortura poner un poco de orden pero bueno creo que ahí se va logrando todo ese rollo entonces vuelan al pasado vamos a hablar de Emilio Abuelito Emilio Azcárraga Vida Orreta que por cierto todo mundo dice ay la gran televisión eran tejanos ellos eran tejanos con cultura tejana nunca fueron mexicanos no estaban arraigados en lo mexicano todo ese rollo había nacido de hecho los tres los voy adelantando ninguno nació en México todos eran gringos de alguna otra manera pero en este caso el señor era era tejano y la primera anécdota que te platican es que él obviamente tenía el radio tenía la radiodifusora y después decidió hacer exactamente decidió hacer la televisora como una forma de vender productos como una forma de vender tal cual todos los productos jabones, champús todo lo que estaban haciendo lavadoras, licuadoras o demás y la primera escena que te pintan es él a punto de lanzar la televisora completamente grande y llega su hijo Emilio Azcárraga mismo el tigre este borracho sin un zapato completamente completamente pedo era un desmadroso a él le gustaba echar el desmadre todo ese rollo lo agarra el señor lo jala para él y le dice ay príncipe a partir de este momento ya no eres el príncipe a partir de este momento eres el príncipe idiota imagínate nada más imagínate nada más la relación en ese momento entre ellos dos decirle príncipe idiota a un chavo que sí era un poco junior yo lo veía un poco como Javi Noble y demás pero esa frase que a él se le queda marcada todo el tiempo el príncipe idiota un junior inútil que no se ve cenado de más el padre Emilio Azcárraga vida reta tenía una frase que decía nada machista la radio es mi esposa para ella nada la televisión es mi amante para ella todo qué hubo no bueno o sea poquito fuerte se casa por primera vez en 1972 con Paula Cusi Emilio Azcárraga Milmo y el papá le pone una regañiza tú no te puedes casar con quien quieras y no sé qué tanto básicamente eres un producto de demás él se casa igual porque era un rebelde de lo peor y le dice pues te vas de Televisa te corro y él pone una agencia de publicidad para poder salir adelante con los contactos que tenía y demás después la esposa se muere Paula se muere y llega el papá porque es el momento tierno donde se van a reconciliar y le dice ay príncipe ni siquiera sabe escoger una mujer sin defectos de fábrica no oye pero Paula Cusi se murió de veras no tenía demandado a Emilio Azcárraga sí perdón perdón la otra la otra la siguiente la segunda esposa la enferma sí perdón yo creo que la primera la primera es Nadine Yan me parece sí sí no Nadine Yan es la mamá de este ok entonces hubo una de la amante ok entonces una esposa previo sí y esa es la que murió que le decía pato y no sé qué tanto pero bueno lo que Paula Cusi era acuérdate que Paula Cusi trabajaba con Sabludowsky y si es una esposa después después y además de eso van a ver lo que le hizo a Emilio Azcárraga a Yan a ella estuvo muy fuerte lo que le hizo además entonces ahí te platican que Emilio Azcárraga mismo pertenecía a lo que se llamaba el club de los 22 que eran los hijos de los 22 empresarios más importantes de México se juntaban los chavitos todo ese rollo y se iban a hacer orgías entre todos ellos a un lugar que se llamaba el Cuis que era un lugar en la zona rosa de mala muerte que adivinen quién era el que manejaba todo ese burdel por decirlo de alguna forma el leonero Ernesto Alonso ah fíjate tú el señor telenovela tenía su lugar este importante en la zona rosa donde pasaba lo peor de lo peor de lo peor resulta que pues bueno el tigre estaba haciendo puras tonterías y demás y el abuelo el señor Azcárraga Vida Rueca decide poner de director general de Televisa no al hijo sino al cuñado al cuñado de él el nuero de Emilio Azcárraga que es Fernando Díez Barroso el yerno el yerno el yerno de él el cuñado de Emilio Azcárraga aquí hay un poquito de bola lo nombra director general imagínate tú que tu papá no te deje la empresa a ti sino que se la deje a tu cuñado es básicamente decirle eres lo peor de lo peor y lo nombra director y eso fue para él un golpe super fuerte de sabes que papá gracias no te quiero nos estamos odiando se platican unas pláticas muy divertidas Emilio Azcárraga Emilio era muy amigo de Miguel Alemán hijo eran muy amigos ahí estaba ligado ya la política y el poder y todo ese rollo y hay una plática muy bonita que le dice Emilio ahora quién se está pisando la Rosita Arenas Rosita Arenas una actriz muy muy guapa mamá de Rosa esposa de Abel Salazar y mamá de Rosa Exactamente le dice Miguel Alemán no sabes que mi papá no me dejó casarme con ella porque pues no puedo andar con una actriz ni nada por el estilo y le dice Emilio pues pásamela yo me caso con ella como productos y llega el abuelo Emilio Azcárraga y ahorita le dice te prohíbo que escojas esposa tú no puedes escoger esposa la primera salió defectuosa y ahora andas con esta por la que todos ya pasamos pasamos incluido él y además está mencionando que ella andaba al mismo tiempo con Luis Aguilar y Pedro Infante aquí tienes un pequeño segmento como de ventaneando porque te van metiendo notas de chisme bien muy chivas y bien interesantes oye cabe señalar cabe señalar que la amistad de los alemán con los Azcárraga porque fue precisamente cuando Miguel Alemán Velasco era Miguel Alemán Valdés era presidente cuando se le da la concesión de la televisora exactamente y aquí por ejemplo lo que pasa es que Emilio le dice sabes que no me importa este si no si si ha pasado todo ese rollo yo voy a ser el cuarto esposo y me voy a casar no me importa lo que hagas y el papá te prohíbo el papá hace una rabieta y voltea a Emilio y le dice sabes que ok no me caso con ella pero tienes que darme un puesto dentro de la empresa o sea fíjate nomás con lo que andaba negociando le dice sabes que va te voy a dar el puesto del programador al lado de Luis de Llano Luis de Llano Palmer seguramente cuando ya había salido de Canal 8 de ajá exactamente al lado de él le da el puesto de programador o sea no director de programador algo de más o menos chiquito y demás y él ahí te mencionan que pues bueno ya está en Televisa y adivina de quién se enamoró de Silvia Pinal de Silvia Pinal ajá se enamora de Silvia Pinal pero muy cañón se enamora de él le dice al papá que ya te dije que no andes con actrices esa mujer es casada y con una hija solamente sirve para un rato y ya esas mujeres son para eso no crean que era machista ni misógino ni nada por el estilo no 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 era un consejo paternal que tenía que recibir el señor el príncipe pendejo o loco o idiota exactamente después aquí te mencionan que bueno ya después él estando casado y todo ese rollo andaba poniéndole el cuerno a su esposa con una señora que se llama Nadine Jan que era una francesa de 20 años era la amante era una amante únicamente en un principio ella era la amante de 20 años él estaba casado y ella era la amante fíjate nomás desde aquí ya como te van mostrando de qué relación sale el actual presidente de Televisa ok este y él decía que se iba a casar patos porque a la mujer a la mujer que más quería le decía pato por su boca decía voy a casar patos que significa voy a ir a hacer un desorden aquí viene no 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 es que parece como Zongo le dio a Borondongo y Borondongo le dio a Bernabé aquí todos contra todos Emilio Azcárraga dice bueno sabes que yo quiero 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 formar un estadio quiero hacer el estadio azteca compra el club de América que se va a valizar esos papuros putos y demás yo creo que sí no no es cierto estoy bromeando no tu club de putos y la fregada compra el club el club de fútbol y dice sabes que quiero hacer un estadio y se emberrinchó y se emberrinchó y se emberrinchó y dice sabes que voy a hablar con los García Asada ellos venden cerveza y que se venden el estadio cerveza con la producción y todo ese rollo voy a hacer un estadio y se monta y lo va empezando a hacer este por su cuenta por puros berrinches después se pone una endeudada el tamaño del mundo con los García Asada y demás los García Asada debe mucho dinero y no paga 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 él lo estaba haciendo por su propia cuenta y de repente llegan a embargarle su casa y todo lo que tenía en este momento Emilio y le habla al papá y le dice sabes que papá o tú agarras la deuda del estadio o me van a quitar todo y efectivamente Televisa absorbe la deuda del estadio y así es como él logra quedarse con el estadio fue un poquito una estrategia como de ahorita me endeudo y pues chin chin o sea me salvan no me meten a la cárcel él cuida tanto a los grinos exactamente y así logró este que absorbiera Televisa la deuda y justamente en ese momento que te platican que él estaba viendo NBC porque él odiaba la televisión mexicana no la veía para nada decía que eso era lo más bajo del mundo ver su propia televisora que eso era para gente baja él veía por los programas gringos le habla a Nadine Yan y le dice sabes que estoy embarazada tan 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 como de novela la francesita de 20 años le dice estoy embarazada y ahí te van platicando poco a poco cómo fue que estuvo embarazada cómo ligó el matrimonio voy a procurar no entrar tanto en eso porque sería demasiado y es demasiada información por una una cosa muy importante que te mencionan es que el abuelo no fue al bautizo del nieto ¿por? nomás porque no quiso no no quería porque era un hijo amante era un hijo bastardo no estaba dentro o sea oye es que esto está tan parecido a la serie de Succession véanla pero esto está peor está cañón o sea básicamente el abuelo odiaba al padre y el padre odiaba al hijo después se van a estar dando cuenta de eso es una relación muy tormentosa y les voy adelantando nunca ninguna Azcárraga recibió la empresa él mismo tuvo que conseguirla de forma diferente porque la relación con los padres siempre fue completamente mal a los 77 años muere de cáncer el abuelo Emilio Azcárraga Vidal Rueda te platican que en el velorio estaba muy muy grande estaban María Félix y Cantinflas y todo lo demás era una gran fiesta todo el canal de las estrellas ajá sí pero más que la televisión el cine porque el cine era muy glamour claro porque había políticos y demás las grandes estrellas llegan y demás pero obviamente también llegan los grandes políticos y luego llega Luis Echeverría le dice ¿sabe qué? yo no voy a estar lidiando con tres televisoras en ese momento eran canal 8.4 y el 2 le dice entonces habla con Rómulo Farrell García Sada y Azcárraga Milmo le dice quiero que hagan una sola televisora la patria se los va a agradecer dejen de estarse compitiendo en ustedes a mí me da mucha flojera estar lidiando con los tres solamente hay que hablar con uno y ahí es donde surge justamente Televisa que Televisa es televisión vía satélite era Televisa al principio y aquí es donde surge donde surge Televisa este bueno obviamente pensando en que va a ser un elemento de propaganda del partido en este momento estamos hablando de Luis Echeverría aquí es donde viene algo que es muy muy turbio y que se presta muchas malas interpretaciones resulta que bueno ya se había muerto el abuelo y este se platican la historia un poquito en el pasado de como de repente Emilio Azcárraga Milmo el hijo tenía una cita al día siguiente con una ejecutiva de la NBC que tenía que recibirla y demás tenía que viajar en aviones de entrevista junto con todos y él dice sabes que no puedo ir porque tuve un accidente en caballo y estoy muy lastimado y tengo varios golpes y demás y no puedo ir no puedo ir no puedo ir híjole otra vez este responsable no va y quién si iba ahí iban varias personas entre ellos su cuñado el director de Televisa iba el hijo de O'Farril iba mucha gente importante y qué creen se cayó el avión se cayó el avión de pura casualidad el chofer se salvó y se salvaron únicamente los que se encargaban de trabajar con todo ese rollo y casualmente quiénes creen que se murió el cuñado tiene una suerte impresionante este hombre mira que fregarse la pata antes con el caballo y justamente en ese momento este se muere el cuñado y adivinen quién fue después del presidente pues él el que se lastimó su patita que estaba completamente mal se dan cuenta de lo turbio que eso funciona o lo que tuvo que haber hecho este hombre en caso de que fuera como parece que fue para poderse quedar con la presidencia de Televisa que el papá no le había dado imagínate el poder que implicaba o que implica en ese momento que era una sola televisora era un monopolio absoluto que tú manejaras dos millones y millones de opinión pública a la gente ahorita es una cantidad enorme de ventanas pero antes era una sola para que la gente no sepa era el gobierno y Televisa punto y toda la gente veíamos lo que ellos querían que viéramos si decían esta persona canta muy bien canta muy bien todo lo que ellos querían y no había forma de uno hacerlo entonces aquí justamente es eso lo que nos va narrando esta primera etapa es cómo logran agarrar todo el poder condensarlo y ser unos pocos los que en verdad dominaban y controlaban a todo México de la forma más cañona se platican también que Emilio Azcárraga decía se tenía una cajita donde decía aquí tengo los huevos del presidente ¿por qué creen? porque en el 68 obviamente sabemos todo ese movimiento que hubo tan fuerte de los estudiantes que hubo un montón de matazón entonces Televisa saca como si fuera a hacer una cobertura real saca a todos sus reporteros y demás agarran toda la información de lo que realmente pasó la esconden y únicamente sacan lo que el gobierno quería que dijeran pero ellos tenían toda la información de los asesinatos de todo lo que pasó de lo que hizo el gobierno toda esa información la tenía Televisa acá y entonces ahora imagínate que Televisa era quien controlaba al presidente o sea si alguien realmente controlaba todo México en ese momento era Televisa tenía ahora sí que agarrado de las pelotas a todos ellos después dicen bueno ¿sabes qué? ya Televisa va a ser únicamente la forma en la que el gobierno va a manipular a las personas vamos a hacer un noticiario que se llame 24 horas en 24 horas ponen a Jacobo Saludovsky que tenía ¿se acuerdan? que siempre tenía unas cosas como las mías sus audífonos pero grandotes era conocidísimo exactamente y un teléfono pues el teléfono era para que le marcara o el presidente o el secretario de gobernación cualquier cosa que querían que dijera o que lo hubieran regañado ya que en los audífonos tenía Azcárraga que le podía decir en cualquier momento haz esto no hagas esto no digas esto y lo que te explican básicamente es que Jacobo Saludovsky únicamente decía lo que le dijeran que decía y Televisa únicamente se encargaba de ser un vocero del gobierno nunca le iban a tirar en contra ni nada por el estilo claro pues él decía que era soldado del PRI él decía siempre que fue soldado del PRI exactamente aquí viene más adelante entonces eso México estaba completamente amarrado en un realmente monopolio este muy fuerte después aquí se ve que viajan ahí viene la historia Lupita viajan a Madrid se ve el tigre con dos personas muy importantes que son Carlos y Rafael Martínez que habían tenido una muy buena idea de hacer una revista que se llamó Teleguía que era muy buena y muy fuerte estaba causando mucho furor y era un medio importante y demás y sabes que si queremos condensar el poder necesitamos esa revista que no es de nosotros y que puedes tener un poco de riesgo la queremos con nosotros va y habla con ellos y le dice ¿sabes qué? te queremos comprar la revista te ofrezco tanto y ellos dicen no, pero que no, no, no entonces decide oye pues no quieren vender la revista ¿qué hacemos? gobernación había una sola una sola fábrica o empresa que se dedicaba de controlar el papel en el país y le dicen pues no le vendas papel y a ver cómo saca su revista sin papel de ningún lado claro es que el papel en México el papel para la portada y las primeras páginas se llama cuché de doble cara y era un papel bastante fino que se traía de Finlandia entonces también si te cierran las fronteras y venían las devaluaciones o lo que fuera pues era conseguir el papel era muy caro pero no solo tuvieron una un cierre tuvieron huelgas inventadas algún día nos tuvimos que regresar de Cancún porque supuestamente habían cerrado y la verdad es que yo debo reconocer que la revista nunca mientras mi papá fue el dueño nunca dejó de salir semanalmente y cuando tuvo esos problemas que deben haber sido tres o cuatro veces que por algún asunto político o este tipo le cerraban le cerraban y no podía entrar la gente a sus instalaciones no podía entrar a Teleguía ¿sabes en dónde se hacía la revista? porque eran amigos desde la infancia con los Vázquez Raña en organización editorial mexicana ahí era donde mi papá iba y le prestaban absolutamente todo y si Rafa lo que quieras y ahí salía la revista pues no salía con la misma calidad que salía como era siempre pero por supuesto gracias a los señores Vázquez Raña que eran amigos de la infancia salía la revista puntual y fíjate que si hubo ofrecimientos de comprar esa revista varias veces pero no sé pues no no sé nunca se hizo o sea sí se llegó a hacer se hizo una sociedad y entonces nació Editorial Televisa eso es bien importante porque perdón aquí en el libro lo que mencionan en el libro es que finalmente regresaron los presionaron y tuvieron que vender la revista a la mitad del ofrecimiento inicial pero aquí de primera mano pero fíjate que no o sea no sé en qué año diga que vendieron la revista a la mitad de precio pues no pero sí les voy a decir algo les voy a decir algo fueron varios ofrecimientos y antes primero fueron socios primero una sociedad y había un consejo y un consejo y demás después entró otro grupo que era grupo de armas que fueron que fueron ellos los que trajeron la revista TV y novelas no se inventó en México no la inventó el señor Jesús Gallegos esa revista ya era venezolana y se las ofrecieron en México porque era parte del grupo editorial no porque el señor dijera no y entonces el señor Jesús Gallegos era jefe de información en el tercer piso de Velázquez de León 104 y como a mi papá le habían pedido que hiciera esa revista mi papá consideró que no iba no iba a ser el que a dos amos atiende con ninguno queda bien su revista era teleguía y recomendó al señor Jesús Gallegos a lo mejor ahora entiendo que una persona mayor al señor Gallegos se le haya olvidado porque el otro día cuando lo presentaron se le olvidó el nombre de mi papá pero yo creo que sí lo recuerda bien yo creo que debe recordarlo bien se hace memoria importante en su vida es que el lupis depende en donde se siente también también toma en cuenta eso ya ves pues que luego la desmemoria pero bueno estábamos en eso entonces luego el asunto es que al final sí hubo un evento familiar que ese sí no se los voy a decir porque es delicado porque hubo una traición pues te digo Caín y Abel hubo una traición muy fuerte hubo una un despojo que no se los voy a platicar pero ahí fue donde se perdió la revista y entonces Televisa tiene el título sin usarlo lo han dejado libre pero cuando alguien va por ahí lo recuperan yo no tengo ni me interesa meter abogados para recuperarlo porque ellos llevan muchos años sin usarlo pero esa es más o menos la historia y ahora sí que aquí viene directamente es la fuente entonces bueno eso fue haciendo amigos y con toda paz con toda paz y vale madre si haciendo amigos o no chica madre exacto eso es para otro libro Lupita que luego por ahí te podrías aventar está bueno también todas esas historias pero bueno entonces ya estamos viendo como básicamente México así parece que Televisa compró a México tenía la factura de México todo se decidía ya se forma Televisa y empiezan a repartir los puestos fíjense nada más lo terrible Luis Echeverría él era el encargado del control de noticieros el presidente decidía que salía y que no salía en todos los noticiarios horrible 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 lo que estaba pasando los Garzazada justamente se encargaban de las telenovelas los Sofarril se encargaban de la presidencia del consejo y justamente Azcárraga se encargaba de la presidencia general de Televisa y tenía todas las acciones de Televisa a mí los Garzaga mismo su papá no le quiso dar nada nunca confió en él y él logró quedarse con todo y vamos a ver cómo esta historia se repite es lo más cañón como la historia la misma historia que le pasó a él pasa con su hijo pero luego patrones patrones familiares hay que romper patrones así es y luego regresamos a la basílica porque es como el punto donde están ahorita en la basílica y ahí te platican está dicho aquí yo no lo estoy diciendo te platican que está Raúl Velasco con la ex amante de Emilio Azcárraga que se llamaba que los dos eran de Guanajuato y que se llamaba Lucía Méndez lo dice tal cual la ex amante me encanta Poncho ajá como diciendo ay que se les hace conocida una tal Lucía Méndez que menciona aquí no sé qué onda pero esto sí está muy divertido Lucía Méndez la conocen alguien la conoce te platican que se juntaban Lucía Méndez porque dicen están en la Virgen todo el tiempo y todos son muy católicos te platican que Lucía Méndez y Raúl Velasco se juntaban que con las vibraciones de su cuerpo con estas cosas en las que estaban raras lograban hacer que crecieran betabeles de 20 kilos imagínate Lucía Méndez y Raúl Velasco y los betabeles creciendo y pesando 20 kilos con un señor que se llamaba Sassi Villapalani no sé qué onda que él curó de cáncer a Julio Iglesias nomás tocándole la muñeca así le dijo tenías cáncer y ya te curé y Julio Iglesias dijo me curó de cáncer ve tú a saber si tenía cáncer pero él le curó el cáncer tocándole únicamente la muñeca estaban completamente estaban completamente enloquecidos también te menciono un poco que todas las personas que estaban en ese momento en Televisa estaban un poco locos buscaban fe chakras, auras se agarraban de donde pudieran de lo difícil que estaba la situación y aquí justamente dicen Raúl Velasco no creía en la Virgen creía en sí mismo Raúl Velasco trabajaba en Petróleos en Guanajuato ahora sí que en Pemex era importante empresario dentro de Pemex tenía un puesto importante y de ahí como parte de esta alianza gobierno televisora es que se lo traen a Televisa a hacer todos estos programas y es lo que te dicen como una persona tan sin chiste tan que no sabe hacer nada sin talento sin nada por el estilo estaba ahí y llegó a tener tanto poder por eso porque tenía que ver gobierno Pemex la televisora él escribía creo que también escribía luego pobre escribió también en Teleguía escribió en Teleguía y escribía también para leerarlo creo no me acuerdo se volvió un periodista muy importante lo más importante de hecho de hecho aquí te mencionan que él no creía en la Virgen que él creía en sí mismo y te mencionan algunas cosas que decía por ejemplo a John Sebastián le dijo tú no triunfarás eres muy naco bueno sí también hay una historia en el emporio de Raúl Velasco y lo que tenía que ver en su sepe pues que lo vas entendiendo cuando vas viendo el poder que tenía Televisa lo realmente poderoso que era Televisa todo tiene sentido que a Cepillín le dijo quién va a querer un payaso hippie que a Juan Gabriel le dijo pues bueno tú nomás vas a ser famoso entre los maricones y que por ejemplo que él decía a ver para ver prietas gordas lo dijo él para ver prietas gordas salta a la calle en la televisión tiene que haber pura gente rubia y bonita blanca ojalá ojalá totalmente imagínate en esta época lo habría no no lo que pasaba en ese tiempo era increíble o sea imagínate las cosas que decía o hacía este hombre sí 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 después te platican una historia que yo no sé porque te mencionan únicamente que es Ivonne de 14 años que yo creo que es la historia de muchas mujeres condensadas en una sola que se llama Ivonne una chavita de 14 años que venía de de Sonora que muy guapa que te mencionan que tenía hongos en los pies te la van narrando y te la van escribiendo un poco como básicamente digamos que va a ser como una persona indígena voluptuosa de 14 años que llegaba con Raúl Velasco que le decía tú eres mi padrino tú eres mi padrino tú eres mi padrino y demás y Raúl Velasco que tenía en ese momento 39 años y ella de 14 como que le empezó a tomar poquito cariñito hámale hay toda una historia hay como rara donde donde sin profundizar tanto como que él en las noches soñaba como con ella y como que se emocionaba y como que lo perturbaba estarse enamorando de una chavita tan chiquita y demás y pues bueno se empieza como a enrolar con ella y se la lleva a Valentín Pimstein que luego vamos a ver la historia de Valentín Pimstein que era el mero mero de las telenovelas chilenas el mero mero y le lleva a la chavita esta y que creen que le dijo Valentín Pimstein yo no contrato indias así es claro pues la chavita la va llevando con un productor y con otro 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 y no 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 porque era morena porque era indígena y todo ese rollo y después te empezaron a manejar unas cosas horribles como todo el mundo la tocaba la manoseaba le bajaban la ropa interior no manches horrible esta chavita que te digo que para mí es el resumen de muchas chavitas y te decían esto me hizo muy fuerte amanecía cruda moliendo a baba y semen ay no horrible no y espérate pasa el tiempo y la chavita tiene toda esta vida y demás y de repente te platican de la chava encima de la azotea de la casa de Raúl Velasco queriéndose suicidar y le hablo te platican toda la novela de cómo las chavitas se quiere suicidar por lo mal que la pasó en todo esta está tristísimo te digo que está súper fuerte la chavita se quería suicidar y todo ese rollo arreglan mil cosas hay súper turbias y todo ese rollo y la cosa es que la chavita pues bueno logran hacer que no se mate y ella mencionó que había recibido este acoso del asistente de Raúl Velasco que la secuestró y que la violó y demás este y bueno también te platican que por ejemplo Raúl Velasco tenía un programa que se llamaba México Magia y Encuentro que decían ay qué bonito es turístico y es para ir a los estados y conocer la cultura no era la forma de tener manipulados y controlar a todos los gobernadores sí sí y de hecho señorita México todos estos programas todo lo que hacía todo lo que hacían tenía que ver con tener manipulados a toda la gente a ver tú te llevo aquí el certamen te hago esto te promuevo turísticamente y demás entonces acá con ella pues hablaron con el gobernador mi hijo arréglame todo el asunto y demás y se la llevaron mencionan que estaba golpeada que estaba mordida que estaba la chavita muy mal y algo bien triste es cuando está ella dando la declaración le preguntan ¿cuál es tu profesión? y ella dice estrella de televisión no qué lamentable cuando lo único que hacía la chava te mencionan horrible como los productores le metían mano la hacían la usaban y te digo tiene mucho que ver yo estoy seguro porque eso sí es una opinión personal que la chavita porque te mencionan una Ivonne de 14 sí tal vez ella existió pero también representó a muchas chavas o muchas personas es como un símbolo es como un símbolo yo creo que lo mencionan como un símbolo yo también creo que mencionan a Ivonne como un símbolo y viendo todo lo que sigue aquí en la historia nos vamos a dar cuenta como así es lo que pasaba en ese momento es que es demasiado fuerte no sé si ustedes están igual yo estoy choqueado de imaginarme nada más lo que era eso lo que era Televisa en ese momento con todo lo que están platicando y uno lo veía en la televisión ay a lo tonto ay mira oye yo ya lo había olvidado tanto que hasta trabajé en Televisa oye Victoria Río te agradezco muchísimo vamos a ver nada más antes que digan que Pituja y Petaca entraron a Chiquilladas recuerden que ellas son de origen indígena sí pero esos son muchos años después y eso era Chiquilladas según Raúl Velasco tuvo hijas con la India María de cierto ay no eso es mentira eso es mentira por favor no se lo crean por favor te decía dice que también las cantantes para salir en siempre en domingo tenían que pasar por él sí es que les voy a decir una justamente platicaba con gracias Flerida Murrieta con Lupita y con Claudia que es es demasiada información la que tiene este libro o sea neta si pueden léalo es demasiada información y estoy tratando como de resumir por eso si ven que brinco de una cosa a otra y no termino si lo quieren esto es una reseña es publicado en el 2015 pero nos tardaríamos 10 años entonces ahí te mencionan que juntamente Raúl Velasco tenía pues demasiada ansiedad y problemas y que tomaba ecuanil con vodka porque vodka porque vodka se convirtió en la bebida que todo Televisa hacía la bebida de moda en Televisa ¿por qué? pues porque no lía como no lía y la gente no se veía pera ¿y cómo creen que se lo tomaban en el vodka? ¿con qué se imaginan? ¿con arándano? ¿con agua mineral? pues no ¿si se lo tomaban tomado inyectado o en supositorios? el supositorio es que ridículo pero francamente inyectado qué absurdo el supositorio imagínate por ahí les llega más rápido creo todo ese rollo y no solamente eso aquí vamos a dar paso a algo más turbio todo Televisa mezclaba el vodka y el ecuanil y todas esas cosas ¿con qué creen? con cocaína sí claro dicen que con cocaína que llegaba desde Puerto Vallarta todo el tiempo dicen que prácticamente aquí dice toda la gente que salía a cuadro tenía que estar tomando meterse cocaína y mezclar con vodka para estar como equilibrando como me lo subo con esto y me lo bajo con esto y demás pero en esto lo dice el libro esto lo dice el libro Nación TV no vayan a acordarnos milagritos que como dijimos en un principio yo creo se me hace muy fuerte decir todo mundo no yo creo que sí seguramente había personas que lo hacían pero también estoy seguro que muchísima gente pero generalizar es muy importante no 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 muchísima gente o sea que fue obligatorio para no no yo también yo estoy seguro que no como en el medio en la vida actual mucha gente habrá que se droga y no pero no significa que si estás en el medio te estás drogando o algo por el estilo creo que había gente que tomaba decisiones y tampoco es que fuera obligatorio algo bien importante es que no era que Televisa los obligaba a drogarse justamente que mencionan que había un lugar que se llamaba el Marrakech sí claro claro la zona rosa el Marrakech que era el lugar donde se movía toda la droga y demás era como el centro de todo lo peor justamente por quién creen por Lupita aquí donde se nos va a traumar por su cumpleaños y su infancia por Humberto Navarro que era la pájara Peggy claro o sea es que no es raro a ver yo fui yo alguna vez fui al Marrakech porque antes antes les voy a decir que esto de la entrada menores de edad a los santros pues era yo creo que el patio debo haber entrado a los 14 pero bueno se podía entrar y entonces ahí sabes quién cantaba la número 1-1-1 Lila de Eneken pues cómo no si Humberto Navarro está ligado por eso te digo era su esposo a la número 1-1-1 era su esposo qué bueno y entonces cantaba en su amplio repertorio tú decías Lila de Eneken y todo el mundo por cobardía me fui y no more o sea ni una otra rola pero bueno pero ven lo que les digo de Anabel y la señora del narco como este libro es el papá exacto también ahí está hubo gente como Olga Brinsky que Olga Brinsky ha confesado toda la vida de ella muy turbia con todo tipo de personas y demás pero bueno te menciona le decían pájara a Peggy por su habilidad para meterse pericazos por la nariz por eso le decían y uno oye y uno romanceando con el sí por eso se acuerdan que tenía la nariz como una zanahoria claro claro eso era era un símbolo de eso de la habilidad que tenía para meterse cocaína pero no solamente había otras dos personas que eran los encargados de toda la droga que eran Víctor y Turbo el Pirulí encantante que lo mataron en la puerta de su casa y pum y aquí ahorita viene la historia porque está bien fuerte cómo fue que pasó eso y Paco Stanley que también sabemos cómo es la historia a ver antes de que sigas ríanse de mí ríanse todo lo que quieran yo a mí no me gustan las fiestas yo no tengo tantos amigos tengo muy pocos y en esa época cuando tenía 15 años tenía todavía menos y a mi fiesta de 15 años estuvo la pájara Peggy que Lupita cuando platicamos de la pájara Peggy estaba traumada de oh si la pájara Peggy fue a mi fiesta de cumpleaños y yo no ya sabes ya sabes por qué te divertiste tanto Lupita con razón canteta yo no es que ni siquiera ya sabes por qué te la pasaste tan bien pero bueno ahora imagínate estos tres manejaban la droga cañón y la metían en Televisa no se se acuerdan que antes vendían los perfumes como unos frasquitos chiquitos y delgados como con un palito que metían el palito y se ponían la loción hasta la fecha a veces hasta la fecha bueno ahí vendían la cocaína la metían disfrazada de perfumitos en esos frasquitos y era muy fácil con el palito meterse la droga en esos estuchitos de perfume y con eso metían la droga por todo por todo Televisa y decían eso que era casi obligación que casi todo el mundo estaba metiendo cocaína cocaína era como y te decían la gente nice tomaba cocaína los empleados café yo hubiera sido empleada yo hubiera sido empleada toda la vida más rico yo creo no sé pero bueno tenían que tomar café y obviamente llegó un momento en que ya era tanto ya era tan exagerado que Mila Azcárraga se enojó y dijo ¿sabes qué? saca la droga de Televisa aquí no estás trayendo si quiere que la gente vaya allá al Marrakech o que haga lo que quiera además porque ya estoy harto y aquí lo dice tenía que pagar demasiadas operaciones de construcción de nariz como de la que acabas de mencionar hace rato pero ya no la mencionamos esa historia justamente pero no pero mucha gente que se la pasaba pagando operaciones de construcción de nariz hemorragias estaban todas las actrices en la novela de ay mi amor te vamos rezando a la virgen y pum se le veía sangre y sangre por la nariz ahí mencionaba que la sangre les caían los escotes pronunciados ay que asco oye y uno que lo ve tan glamoroso y el galán del veto y uno ve yendo ay la virgencita te quiere y las otras dudas con toda la sangre que le salió a la nariz y la otra seguramente todos escuchamos un montón de cantantes y demás que no se me cerró la garganta y me ponían cortisona pues ya sabemos por qué era se mencionan que había el doctor González Parra que les ponía que les ponía una inyección de cortisona que se llamaba celestone para abrir la garganta porque la droga les cerraba la garganta y después ya ni podrían hacer novelas ni podían conducir ni podían cantar porque todo mundo estaba con droga hasta lo ya ves que él iba mucho con González Parra José José por ejemplo de verdad eso es real eso es real y él siempre platicaba que le ponían cortisona y que por eso ya después no podía hablar porque se destruyó con tanta cortisona y todo ese rollo o sea está muy fuerte ¿apoco no? y ahí te mencionan ahí te mencionan por primera vez que justamente en el Marrakech había un chavito un chavito indefensa y una chava que era como muy rebelde que se llamaba Gaby y otra más Gaby Gaby exactamente conocieron a un chavito un chavito jovencito que se llamaba Sergio Andrade que tenía que tenía un hábito como que se llevaba muchas chavitas a su casa a su casa y que les tocaba que les decía hay que encuérarnos todos y les voy a cantar y vete a saber qué más cosas con una con una guitarrita mientras hacían todo su desfiguro su mamá al lado le subía la televisión a todo volumen para no escuchar las cosas que estaba haciendo y todos los desfiguros que estaba haciendo y ahí te mencionan que justamente pues bueno este Sergio Andrade estaba así de triste y buscaba siempre una chavita porque estaba muy enamorado de una niña a la que le decían mi lulita o mi lucecita ok no dicen quién es no vamos a decir pero él estaba muy enamorado de esa niña que después buscó a su clon rebelde pero bueno ¿cómo ven hasta aquí? ¿todo va bien? no está muy fuerte y muy parado mira vamos a algunos antes algunos comentarios chica me encanta su humor agrio poncho eres la neta para narrar libros pero quién defendió a Salinas ah no nadie defendió a Salinas Pliego nomás mencionamos aquí ¿cuáles son los personajes ficticios? se ríe Juan y pues casi ninguno no Pati Chapó espantada con el caso Treviant no pues la Chapó también trabajaba ahí pero bueno oye y el nombre del autor nos los pidieron de nuevo se llama Fabio Fabricio Mejía Madrid ok y cuando se le cayó a besar es la bolsita que perverso solo mi gusto por el programa y sus conductores me mantiene aquí que bueno Evero ole pancha de español amo la reseña y las intervenciones de primera mano ok ahí vamos ahí vamos aquí los tengo aquí los tengo pero continúa continúa perdón ahora fíjense justamente pasa lo del 68 que ya les expliqué que Televisa guardó y almacenó todos estos videos y que justamente a todos los periodistas que estaban como no yo hice la investigación y esto y lo demás que llega a Azcárraga le dice esta empresa es priista y si a alguien no le gusta vayas ahí se van a ir a la fregada y demás después en Chihuahua o sea justamente en Chihuahua hay un fraude se menciona aquí yo no sé si ha habido un fraude hay un fraude para que para que gane el PRI a fuerzas y se hace una revolución cañona 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 porque todo mundo hace un relajo y demás y Chihuahua está muy pegada en Estados Unidos todo este escándalo corre también a Estados Unidos Estados Unidos toma el caso y pues obviamente está hablando mal de Televisa también y del PRI todo este rollo y tenían que poner un poquito un alto a eso ahí menciona que Jacobo Saludovsky sale y dice ¿por qué la izquierda y la derecha se unen para sacar al PRI son unos degenerados? híjole increíble la verdad es que nuestra clase política es de que miedo sí, no, no en Chihuahua le hacen un boicot a Televisa y todo ese rollo y demás y al tigre me le dan tres infartos consecutivos del coraje que hizo entonces de repente dicen bueno ¿quién está haciendo todo este escándalo en Estados Unidos? pero ¿de dónde son? pues de una cadena que es lo que es ahorita es Univision y todo ese rollo ah no manches nosotros la compramos a escondidas tenemos un prestanombre y es nuestra córremelos a la fregada a esta gente que está siendo rebelde y demás no sabían porque la habían comprado a escondidas ¿y qué creen? ¿qué pasa con toda esta gente que corren? se van y forman una televisora que ahora es Telemundo de ahí sale Telemundo después estos periodistas hacen todo un escándalo y logran que un juez sentencia a Televisa por ser prestanombres y un monopolio extranjero dentro de Estados Unidos teniendo toda la detección la tuya en su lado o sea imagínense es que está muy fuerte todo esto está muy 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 cañón justamente después de esto vienen las nuevas elecciones ya estaba todo completamente revolucionado el PRI estaba perdiendo muchísimo poder iba a perder y vienen las elecciones ¿con quién creen? con Salinas de Gortari tanto la izquierda como la derecha estaban tomando mucho poder estaba justamente Gautemo Cárdenas hijo de Gautemo Cárdenas y Manuel J. Cloutier y se encargan de decir ¿sabes qué? Cárdenas es comunista es hijo de Castro y Cloutier es casi casi Mussolini este a ambos a ambos nos los vamos a fregar negocian con Salinas de Gortari y le dicen ¿sabes qué? te vamos a ayudar a llegar pero a cambio te pedimos el satélite nunca nos vuelvas a cobrar en la vida ¿se acuerdan que siempre anunciaban el satélite? ¿cómo se llamaba? híjoles solidaridad solidaridad uno el satélite ese bueno no nos lo vas a cobrar va a ser gratis todo el tiempo que seas presidente y además nos vas a dar 24 concesiones para la televisión y Salinas de Gortari dice ¿va que va? todo ese rollo pues ¿qué creen? ya sabemos la historia claro ¿quién creen que nos regaló a Salinas de Gortari? ya sabemos cómo fue que se manejaron este monstruo tan grande que realmente manipulaba y controlaba México de esa manera claro por supuesto y hasta la gente sigue manipulando al pueblo de muchas maneras sí pero ahorita por ejemplo está muy dividido hay redes sociales antes no había nada o sea realmente era yo por eso creo que mira yo tuve una infancia muy feliz porque no tenía nada de esto ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que pasa ahora? a diferencia de que antes recibíamos una información lineal me acuerdo perfecto que decían la paz social y México era mentira porque no teníamos paz social pero efectivamente era lo que decía la tele pero tenías un medio y los impresos ¿no? ahora lo que se maneja para manipular son en muchos medios muchas noticias falsas exactamente fake news sí guay pero bueno en ese momento era completamente fuerte y en ese momento también cuando está todo este rollo se suicida la hija de Azcárraga su hija Paulina no sé si se acuerdan de todo eso órale no no me acuerdo yo se suicida en París con una sobredosis de drogas pero ¿qué es lo más fuerte? en la foto del papá dejo un mensaje que dice no eres Dios sale qué fuerte imagínate lo fuerte imagínate la presión todo imagínate para que la hija se haya suicidado en París que todas estas cosas no se dicen no vas a ver cosas más fuertes todavía adelante este después del fraude electoral que ya Salinas de Gortari y todo ese rollo y demás ahí platican que justamente estaba Bartlett por cierto hacen una junta con muchos empresarios cuando se iba a sacar Salinas de Gortari y logran juntar 750 millones de pesos para apoyar a Salinas de Gortari pues gana Salinas de Gortari y ¿qué creen? Emilio Azcárraga le dice mi hijo yo te ayudé a llegar todo ese rollo necesito mil millones de pesos que salieron ¿de dónde creen? de nuestros impuestos evidentemente y le da los mil millones de pesos ¿y qué creen? ahora sí manda a todos a la fregada y se queda con todo Televisa ¿qué fue? ahora sí todo Televisa es del Tigre o sea vean cómo fue que se quedó con Televisa está cañón ¿a poco no? claro por supuesto esos rollitos ya venían desde Cedillo sí sí o sea está cañón o sea la neta ves toda esta historia y dices qué onda está demasiado fuerte pero bueno es lo que dice el libro estoy preocupada por tu seguridad no es una telenovela pero es lo que dice el libro a ver yo no lo estoy inventando este libro yo ni sé pero sabes que como decías tú Clau con razón no hubo promoción ni seguro a ver no 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 es una telenovela que finalmente sí tiene mucho seguramente que ver de verdad y te muestra yo creo que a estos niveles se manejan muchas cosas parecidas todo el tiempo pero bueno vamos a seguir viendo cómo sigue pintando esto regresan a la basílica y todo este rollo y demás y te platican cómo están todos rezando te platican todos los artistas que se ha ido a cuevas y demás y te platican que en ese momento están todos los artistas de una telenovela que se llamaba Azul para que apoyaba que apoyaba a Keiko y demás y que lo liberaron cuando ya estaba liberado y estaba encerrado todos los demás desde Keiko estaban ahí rezando de por favor libera a la ballena hacer una novela con ella las flotas y libera a la ballena todo el elenco casi rezando y ahí es donde volvemos a un personaje que es muy importante que es Valentín Pimstein Valentín Pimstein decía la novela es así A más B bueno, malo o sea tenía una fórmula que ahí te la ponen donde dice nada debe salir de esto no debe salirse nunca a Televisa de eso y lo sabemos fue la misma historia años y años y años de mil maneras diferentes y todo ese rollo y que él decía hacemos novelas para indios la debe entender hasta mi sirvienta porque quieren hacer cosas más profundas o más inteligentes y él estaba enojadísimo con esa novela porque decía ¿Quién va a odiar a una ballena o quién va a querer acostarse con una ballena? O sea ¿Quién pone una ballena? ¿Quién la va a odiar? ¿Quién le va a tener envidia? ¿Quién se va a querer acostar con ella? ¿De qué me están hablando? ¿Qué payasada están haciendo? Y te platican este personaje como realmente ahorita van a ver como una persona por un lado un genio que hizo tantos y tantos éxitos y que entendía muy bien la industria pero también por otro lado como un monstruo por ejemplo aquí te mencionan que Lucía Méndez porque aquí lo mencionan que andaba con Azcárraga y que en ese momento la relación con Azcárraga estaba muy dura y que se peleaba y volvía y se peleaba y volvía y como estaba bien mal con Azcárraga fallaba a los llamados y llegaba no llegaba y no llegaba y demás y el día del final de una telenovela que ya sabemos que se llama Vanessa Lucía Méndez se pelea con Azcárraga y no llega y le dice mátamela entonces ya ves el final la protagonista de la novela que va pasando por atrás y la matan que nadie puede creer eso rechaza la situación etcétera claro ahorita dicen estábamos innovando queríamos un final alternativo como nunca se había hecho somos bien innovadores mátamela ya no está aquí conmigo échale todo ese rollo y de ahí Valentín le tenía una rabia pero cañón a Lucía Méndez o sea decía esta vieja me pudo puros problemas estaban peleados porque seguramente después volvió y demás y es cuando Lucía Méndez regresa a ser Diana Salazar ok como ojos y demás y que satánicos y demás todo ese rollo y dice esta vieja me la friego y quien creen que inventó todo el escándalo de los narcosatánicos de Lucía Méndez y demás quien Valentín Pimstein órale eso no sabe oye Yuri y luego llega ya sabes por dónde ya tu investigación si llega la hermana de López Portillo y dice Margarita López Portillo que decía que era la reencarnación de Sor Juana no 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 esa señora por favor por Dios tenía un observatorio ahí en su casa que está en la calle de Cascada con Cráter ahí tenía un observatorio o sea de veras ella creía olvídate pues imagínate nada más con este hombre que estaba enojado por la ballena porque quién se iba a querer acostar con la ballena y demás llega esta mujer y dice ahora quiero que ya que eduquemos a la gente a través de Televisa para que podamos ser educados y demás y la educación y todo ese rollo y en vez de hacer una cantidad de novelas didácticas y qué creen que dice este compadre tan buena onda y dice si las sirvientas quieren aprender que vayan a la escuela que no han enviado la televisión terrible terrible los términos se hicieron muy buenas novelas que creo que más bien bajo la batuta de Miguel Sabido sí y se hicieron novelas históricas muy buenas muy buenas sí eso lo mencionan pero fíjense cómo cómo la línea de la tele eso que está platicando este Poncho ojo dense cuenta lo que tiene que ver cuando un pueblo ve el contenido de un programa y cómo resultan las cosas en el público con simplemente María les voy a decir qué pasó porque a mí me pasó y le pasó a mucha gente nos quedamos sin socias domésticas señores está muy fuerte y que sabes que por ejemplo también aquí te mencionan que este compadre que manejaba todo estaba harto de que por ejemplo Carlos Salinas de Cortari le impusiera de protagonista a su novia de todo saber quién era pero menciona que Carlos Salinas de Cortari que él se enojaba él estaba enojado con todo y contra todo o sea era un desorden aquí en Televisa y todo ese rollo y después aparece un nuevo personaje que ya conocemos todos que es el negro durazo un político corruptazo 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 era el jefe de la policía exactamente pero unas historias de él terribles de asesinatos narcos todo ese rollo hay un libro que se llama lo negro del negro bueno este personaje oscuro también tiene mucho que ver y por ejemplo te mencionan su nexo con Chespirito Chespirito vivía en el mismo edificio la cara de Lupita pero no no tan no tan ¿cómo? le pegas a Peggy y ahora le vas a mirar a Chespirito no no aquí está es una nota fuerte porque no es de la forma que se piensa Chespirito vivía en el mismo edificio de la novia de Durazo del amante en turno y demás y Chespirito se convierte un poquito como en el mandadero de Durazo y ella era como el intermediario entre ellos dos entonces pues bueno aquí ya también podemos ver un poco porque Chespirito fue entrando a Televisa tan bien acomodado porque el negro estaba muy cañón en Televisa pero a ver Chespirito estaba Chespirito entró a Televisa desde que acabó Telesistema él estaba por eso ya era el chavo del ocho porque estaba en Canal 8 cuando fue la fusión eso fue muchos años antes bueno aquí mencionan eso es la historia esta de esta novela pero bueno que bueno que lo mencionas porque también es bueno que tiene gente que sepa y que pueda complementar eso después conoció a quien creen a un personaje aquí que es el hermano de Luisito Rey que después le presenta a Luisito Rey que esa historia ya está en la otra reseña del libro de Luis Rey que sabemos toda esa historia y demás y que le dice sabes qué quiero el niño y demás quiero que lo promocionemos o demás y dicen que llega Durazo con las cargas y que le dice oye quiero que escuches al hijo de Luis Rey Luis Azcárraga y quien te dice que lo quiero ir y que le dice el negro Durazo verdad que no quieres que se sepa lo que pasa en Puerto Vallarta y la droga y la cocaína ah me traipenlo aquí lo escuchan ay no quiero ir al Camaco yo me encargo ay qué bonito canta qué rubio y demás y todo ese rollo y demás o sea está cañón 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 y luego después te mencionan que justamente Marcela Basteri no le dio permiso a Luis Miguel de ir a Viña del Mar en ese momento que se puso brava rebelde que también ya hemos visto en otras historias todo ese rollo y que Raúl Velasco y Emilio Azcárraga le hablan al hermano de Luis Rey de este sí de Luisito Rey y le dicen ¿sabes qué? tienes que arreglar esto ya no estamos pidiendo permiso como sea hablan con el negro Durazo y el negro Durazo dice yo me encargo de ella aquí mientras todo esto está pasando que ya sabemos que está muy fuerte muere Víctor y tuvo el pirulí aquí se menciona que justamente mata sí que todo el mundo decía lo mata sí que todo el mundo decía cómo esta persona tiene tanto dinero si no ha ganado nada si casi no vende todo ese rollo y que tenía que era millonarísimo que tenía un globo aerostático donde se iba con Enrique Guzmán ahí mencionan una anécdota con Enrique Guzmán el globo aerostático y que tenían pistolas y todos los demás todos ellos y todo el rollo y por ahí se menciona que en el globo repartían la droga que ese globo servía para eso ahí mencionan un accidente que hubo que se enredaron con unos cables bueno una historia que si luego le dan el libro y todo ese rollo pero bueno mencionan a Enrique Guzmán y justamente el 30 de noviembre de 1987 él está viendo la televisión abren la puerta y pum me le descargan todas las balas que se puedan imaginar el 30 de noviembre de 1987 y qué creen en su velorio no va ni Paco Stanley ni la pájara Pegui no pues no yo creo que nadie ha de haber ido ahí la mitad no iba yo creo que no fueron porque no lo conocían pero fíjense para haber sido eso esta historia es terrible y creo que nos puede ayudar también mucho a entender el libro de Anabel y lo que Anabel siempre ha dicho de que hable en lo demás mencionan que el negro Durazo ya estaba en la cárcel y en la cárcel pues obviamente recibía muchas prostitutas y demás todo ese rollo porque él decía no yo quiero gente famosa y demás y de repente está viendo la televisión y ve la carabina de Ambrosio y ve a Gina Montes bailando y dice la quiero a ella como sea me la traen por favor van todos sus guaruras matones y demás a una fiesta donde está Gina Montes con su novio un novio brasileño llegan matan al novio le dan una balacera al novio brasileño y le dicen a Gina Montes tienes que hacer una visita conyugal o vamos contigo ya sabemos por qué Gina Montes desapareció de repente y nadie sabía de ella durante muchos años esa es la triste historia y Azcárraga decía pues que a la gente que no le gustan los monopolios es porque porque no tiene uno a mí me encantan un cínico impresionante y ya después decía le voy a dar un poco de turbo porque ya hay tiempo decían las telenovelas son el nuevo opio del pueblo sí pero del bueno en las noticias decían el patriotismo como forma de entretenimiento este Félix Cortés Camarillo para la gente que no se acuerda de las noticias él decía no existe más patria nosotros llevamos la patria en los hombres nosotros somos la patria ya sabemos de dónde vienen todas estas ideas en la oficina de Azcárraga había un carcel que decía hay dos versiones de cada historia la tuya me vale madres me gustó esa frase la neta tengo que hacer después en ese proyecto Salinas de Gortari le vende y me visiona Salinas Pliego y dicen que Azcárraga dijo este compadre nomás vende licuadoras me vale no sabe hacer nada ya después sabemos la historia y demás mencionan que llega Emilio Azcárraga a la oficina de Víctor Hugo Farrell y está Salma Hayek que también se ha rumorado rumorado no se sabe que Salma Hayek tuvo una relación con Víctor Hugo Farrell y que en ese momento Salma le presenta deja el rumor pero claro que sí yo no sé le pagó las tetas sus primeras tetas de Salma Hayek las pagó él Salmita yo no fui pues bueno aquí no mencionan tanto eso porque nunca mencionan que fue el amante mencionan que llega a la oficina de Víctor Hugo Farrell que está Salma Hayek y que le presenta a Adriana Abascal y que le dice esta es la mujer que todo hombre necesita don Emilio y Emilio Azcárraga dice ah sí sí cierto y se casó con ella después Salma Hayek cuando iba a Estados Unidos que le decía Azcárraga a qué vas allá hombre te van a dar tus papeles de sirvienta también te mencionan que Verónica Castro fue vetada de Televisa porque ella fue a hacer una novela en Argentina y que se robó el dinero que le correspondía a Televisa que era ni más ni menos que el 90% de su sueldo ah ¿tú crees? aquí dice aquí dice yo no creo que Verónica haya robado nada yo creo que era lo que le correspondía yo también obviamente pero el tigre se no cabrona porque le robó lo que le tocaba que era el 90% Verónica Castro ha platicado que ella se ponía la ropa en las telenovelas que ella compraba la ropa era muy diferente para ellos no es como ahorita después que ganaban millonadas pero por eso fue que Verónica Castro duró tanto tiempo fuera porque osó quedarse con su sueldo del trabajo que ella estaba haciendo en otro país y no le dio el 90% 90% a Televisa imagínense nada más ya después mencionan que la perdonan y que regresa Verónica a hacer la telenovela Pueblo Chico Infierno Grande pero lo dicen aquí dicen no pues sabes que ella está vieja esta mujer ya no funciona ya no funcionó para nada fíjate ella está guapísima sí y decían ahora ¿qué hacemos? tráete la amante de Alfredo Díaz Ordaz Talía Talía estaba bien chiquita Talía entonces esa cosa fue muy rara o sea fue muy raro ella era menor de edad o sea menor de edad pero era consensuado con la mamá perdón que lo diga pero la neta porque pues la mamá tenía mucha idea del negocio del medio artístico su hija bonita y todo lo que quieras pero no qué cosas qué cosas pero bueno si no vienen en el libro mejor no las decimos sí pero bueno aquí está muy fuerte porque te das cuenta como las grandes estrellas de la televisora lo que dice Anabel o sea que hablaran todas las cosas que hay a lo que fueron sometidas la presión que había cómo las usaban como mercancía el poder enorme de la empresa todo lo que se manejaba que ahorita creo que viene algo bueno que vamos a ver con Emilio Azcárraga pero bueno hasta ahorita vamos en esta parte un poco turbia te mencionan voy a hacerlo súper rápido el fútbol como otra parte muy importante de todo esto llega el Mundial de México el 86 y dicen va a ser aquí en México lo consigue Televisa junto con Cañedo que manejaban todo el fútbol mencionan ¿sabes qué? queremos que el logotipo sea básicamente Televisa que se acuerdan que era un monito como con dos pelos o sea que el Televisa del Mundial el logotipo del Mundial parte básicamente Televisa oye pero el equipo es muy malo y no llega tú no te preocupes hay que hacer que vaya a ganar ¿cómo se acuerdan ustedes de la canción que decía México México vamos a ganar este campeonato lo vamos a ¿qué se acuerdan que decía? no me acuerdo no sé bueno originalmente bueno yo lo único que me acuerdo era México 86 México porque ¿qué crees? ese himno lo hizo el papá de México ah muy bien muy bueno el mundo unido por un balón sí justo el mundo unido por un balón que era justamente el logotipo de Televisa y luego el pique el pique exactamente aquí salió lo de la chiquitibum y decían lo que tenemos que hacer es que aunque esta selección no vaya a ganar ni madres tenemos que hacer que la gente piensa que va a ganar hay que hay todo prensa todo hagan sí denle ilusiones a la gente hazla con Cacaf que pelee contra puros chafas hagan pensar que esto es un monstruo el fútbol vamos a manipular todo y demás entonces digo la canción originalmente era México vamos a disfrutar este campeonato lo vamos a ganar y cuando sacan a México pues cámbiale lo vamos a disfrutar no sé cada quien cómo se acuerda de la canción pero bueno estaba cañón entonces pierde México evidentemente y dicen híjole ¿sabes qué? este ¿ahora qué hacemos? no vamos a ganar un mundial nunca en la vida hay que hacer que una selección juvenil gane ¿y cómo hacemos que gane? pues mete mucha gente muy grande hombre le conseguimos actas de nacimiento falsos y demás los mentados cachirules ¿y qué creen? José Ramón Fernández lo descubre lo denuncia José Ramón Fernández en ese momento lo de los cachirules que era una tranza horrible que estaban haciendo y castigan a México y México queda fuera del mundial de Italia por tramposos las cosas más corruptas además luego le insultaban y decían de cosas de José Ramón Fernández como si él hubiera sido el culpable el culpable no más por decirlo pero el culpable es el que hizo la trampa también mencionan que en el terremoto de los 65 ¿se acuerdan que se cae todo Televisa? pues se cae Televisa ¿qué creen que hacen? ¿se pueden ayudar? no dicen a ver vengan todos los empleados una fila tenían que firmar una hoja que decía me comprometo a entrar a Televisa a ese SV de Chapultepec bajo mi propio riesgo sabiendo de antemano que las instalaciones no son seguras y si ellos no querían firmar le decían eres un maricón y si ellos no querían firmar le decían eres una putita y si firmaban al final ¿qué absurdo? o sea ¿qué? continuo a este compadre Emilio Azcárraga el tigre se pone muy muy mal ya está completamente desahuciado de más y habla con este doctor que pone mucha medicina y le dice ¿sabes qué? tú podrías hacer que una persona este muera básicamente como asistida y le menciona que sí le dice doctor Borja ¿cómo lo harías? pues con cianuro de sodio y que es muy lento y demás y la fregada y le dice va se suben al barco del tigre y se con el doctor con todo lo que están haciendo él se va en el barco y dicen vamos a San Tomás y dicen no mejor ya vamos a la muerte aguas internacionales con la vista el yate lo inyecta y muere ¿por qué en aguas internacionales? porque así no tuvo que dar ninguna explicación de las causas de su muerte sí el yate se llamaba eco sí muere el 13 de abril de 1997 y hay una frase que dicen aquí ¿por qué le decían el tigre? porque todo lo que abrazaba terminaba por sangras uy qué fuerte qué fuerte bueno finalmente llegamos con el último Emilito que le decían Emilio Azcárraga el hijo de la francesa que no es ningún dulcecito no 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 también aquí aquí vamos a mencionar todo ese rollo llega a él se lo queda el papá lo trataba muy mal nunca lo conoció en realidad no había tanta relación entonces cuando llega el momento de la herencia a él únicamente le dan el 10% le dan el 10% de la empresa porque lo reparten entre los cuatro hijos y las dos exesposas justamente se reparten entre todos él ya estaba formando en ese momento parte de Televisa y ¿qué creen que hace? dice pues voy a ya sabía que venía el testamento y dice voy a quebrar Televisa por completo es lo que hablamos y se dedica a quebrar Televisa el mismo para que estuviera la empresa en una estación horrorosa y cuando estuviera quebrada poder comprar las acciones de los demás ayudado por quien creen por Carlos Slim le dice préstame dinero y luego te lo pago quiebra la empresa y justamente la primera esposa que es lo que mencionabas este Lupita se pone rebelde este Paula Cusi sí Paula Cusi se pone rebelde y me la mete a la cárcel búsquenlo eso lo pueden googlear google en ese caso porque si está muy documentado en en internet y le decía que estaba muy enojado porque por su culpa no conocía a su papá porque ella no dejó que conociera a su papá y nunca lo conoció ni nada por el estilo para poder salir de la cárcel tuvo que firmar un contrato de confidencialidad y salió exiliada o sea ahí sabemos como ahora aunque no la había dejado la empresa Emilito Emilito se la quedó de misma forma por esa cosa que estaban haciendo y todo cambia él dice sabes qué tenemos que renovar todo vamos a cambiar todo porque se dio cuenta que Televisa tiene una imagen muy fracturada y corre a todos se acuerdan que en ese momento dice primero Jacobo Saludovsky o sea este compadre ya todo mundo sabe qué ha hecho y demás se lo empieza a ligar empieza a correr a todas las corre a 400 empleados 4000 empleados perdón oye pero dijo o sea algo que sí vamos a reconocer que no le ha ha de haber dicho renueven todo menos el matutino se hizo del negocio que no la habían heredado corre 4000 empleados y dice vamos a formar la nueva Televisa entonces bueno aquí sabes que la virgen ya está muy vista y todo ese rollo y demás pues vamos a cambiarla ahora hay que hacer el teletón dice nadie va a decir que no a niñitos enfermos tenemos que cambiar y tenemos que seguir manipulando de alguna forma eso dice aquí yo sí creo en el teletón y todo ese rollo pero bueno eso dice aquí este dice se acabó el soldado el presidente justamente este ya a partir de este momento vamos a ser un poquito independientes y vamos a negociar de una forma diferente aquí justamente te platican que conoció al presidente del Estado de México en ese momento Peña Nieto y dice todo muerto mi papá y mi abuelo siempre trabajaron junto con los presidentes pero ninguno logró crear un presidente yo voy a crear un presidente y pum que nos carga todo yo voy a crear un presidente y hasta cuando su mujer que se va a llamar Gavio tan bueno digo que le van a decir Gavio exactamente entonces justamente hace sabemos todo lo que pasó con este presidente y demás y aquí te empiezan a platicar varias historias también como luego después iba el tigre el tigre el tigre en el elevador y que Paco está y le dice oiga señor usted se limpia la nariz para arriba porque tenía un mechón blanco aquí como diciéndole usted se mete cocaína y lo hace eso obviamente corrieron a Paco Stanley este y también es en cascárraga fue como decir bueno al fin ya me quito esto de encima y me quito todo ese negocio que tiene aquí y a dónde se fue Paco Stanley a TV Azteca y dónde creen que puso todo su negocio y ahí también mencionan que por ejemplo a él dos veces antes de que lo mataran una vez en la gaunera llegó una persona y le dijo ¿sabes qué? me mandaron a matarte pero dame tu Rolex y te perdono y pasó esa vez después el 9 de diciembre de 1998 igual me mandaron a matarte mañana voy a ir por gauneras qué rico me mandaron a matarte pero dame algo más y te lo pago hasta que lo mataron ya sabemos qué onda a Chespirito dice que lo sacaron de la televisión porque Chespirito empezó a tener como mucha relación con Pinochet y con muchos dictadores y todo ese rollo que decía nadie quiere relacionar una figura de niños con Pinochet y con todo ese tipo de gente entonces sácalo por eso fue que lo hicieron a un lado a un lado a un lado porque tenía relación con los dictadores también después te mencionan que este compadre que es Sergio Andrade es que ya son como muchas historias que ya son como muy nuevas que llegó otra vez a la televisora lo que ya sabemos de Gloria Trevis de Lucerito que puso que puso una escuela son ya como más recientes las enseñaba desde el sol eso está muy buena las enseñaban desde el sol feo hasta no usar ropa interior oye a ver pero hay que ya vamos a empezar a cerrar el tema pero a ver lo que me parece muy curioso es tú mencionaste Poncho al principio quienes asesoraron para escribir este libro sí aquí está Carmen Aristegui Genaro Villamil Paco Ignacio Taibo 2 la revista Proceso puntual vigilancia de los dichos y los hechos y los documentos secretos que le presentó Enrique Osorio ok y entonces ahí dice ahí dice en este libro porque tú lo acabas de decir este libro asesorado por estos personajes que la cuestión del teletón era pura manipulación ¿cierto? sí ok y el presidente todos estos personajes trabajan con el presidente actual el presidente actual o ya el teletón estos personajes dicen que la virgen es una manipulación porque la religión es una manipulación lo escriben ellos lo asesoran ellos en ese libro sin embargo es el presidente actual para el cual ellos trabajan hoy quien dice que el COVID se acaba con estampitas exactamente ¿irán a escribir otro libro? me pregunto pues yo creo que aquí hay información como yo les expliqué en un momento sí tiene mucho de realidad pero también creo que es un poco tendenciosa a tirarle a la empresa hablan de lo malo pero no hablan también de lo bueno que fue mucho si únicamente te quedas con este libro pues sí te lo dejan como ah no a ver yo digo a ver yo cuando lo vi yo les voy a ser honesta a mí yo siempre me voy a lo personal a lo íntimo y a mí lo que verdaderamente me llenaba mucho era ver la diferencia entre el primer azcárraga el segundo y el tercer ok y saber cómo se manejaban sobre todo a nivel político y cómo se controlaba eso que eso era lo que a mí me ya lo demás les voy a decir algo es una novela sí pero también hay que ver a ver yo por ejemplo yo en lo personal me gusta mucho la novela me gusta y una telenovela me gusta seguir historias nos gusta a todos o sea yo creo que la novela por ella misma no es mala lo malo está en que no la renueves en que no la refresques que la cuentes siempre igual que lo único que cambies sea el escenario eso sí que no renueves y refresques la cómo contar la historia porque los argumentos vamos a ser básicamente son los mismos argumentos pero hay que contarla de una manera distinta yo no estoy en contra de las novelas lo que estoy en contra es que sea tanta repetitivo sí lo que también te menciono aquí es que o sea cada Emilio que llegó quiso matar la historia de su padre como decir mi padre no quiero que quede nada de lo que hizo él y eso pasó con cada uno como era tan mala relación era como de quiero poner mi huella y quiero empezar de cero y no quiero que quede la historia de mi padre y eso fue lo que pasó aquí de generación en generación quisieron borrar la historia de su padre y para para hablar de esta última parte es un poco complicado porque también han pasado diez años y son un montón de chismes que ni siquiera vale la pena profundizar porque sí creo que es bueno hacer mención que este libro hace diez años ya hablaba de lo que pasó con Luisito Rey ya hablaba de lo que pasaba con Sergio Andrade cuando nadie tocaba estos temas este libro pero el problema poncho es lo que yo dije al principio medio siempre ha habido lugares donde hablar de este tipo de cosas también pero no era ese libro hasta cuenta cero no es como cuando yo digo maten la nota en el medio en el medio que se hablan entre la gente o sea el 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 víctima del asunto y le habla a sus amigochos del medio y le dice por favor ni lo ni lo menciones y a ver si me puedes ayudar con tal 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 se quedan calladitos es la frase que yo digo y los mariachis callaron callaron algo muy importante es que digo creo que este libro únicamente muestra la parte negra un poquito y creo que hay mucho blanco que nos está mencionando aquí buscando un poco hacer el equilibrio ahora sí que para terminarlo porque te digo toda esta última parte aparte de que ya nos hemos alargado muchísimo tampoco es bueno hablar de muchas cosas que ya han cambiado de más lo único es bueno hacer mención que este último Emilio quiso borrar toda esa historia que yo lo haría como el comienzo el poder enorme de Televisa y el cambio hacia la nueva era un poquito con cada uno de los Emilios en este momento hay tres frases que creo que hablan muy bien de cómo son los Emilios el primero Emilio Escarga Viderrota decía los artistas son ambiciosos por naturaleza por eso hay que tratarlos como sirvientas también decían si una actriz cumple 40 años cámbiala por 2 de 20 y la actriz no es más que la cantidad de anuncios que su cuerpo logra obtener si actúa o no actúa son mariconadas sale estamos viendo aquí como las actrices en su gran mayoría eran vistas como objetos y como productos y creo que no pero sigue siendo sí pero creo que seguramente pero creo que en esta forma tomando en cuenta lo que hemos visto con el libro de Anabel o demás que Anabel dice hablen hablen todo lo que les pasaba de hecho aquí híjole no sabías decirlo no porque yo no lo dije aquí Mario La Fontaine él menciona que Televisa es el burdel más grande de América y todo ese rollo y lo dice de esa forma tan fuerte y demás a mí se me hace muy fuerte porque decir un burdel es únicamente puras prostitutas yo creo que hay mucha gente muy valiosa claro claro y estoy seguro que hay mucha gente que hizo las cosas bien que hizo las cosas limpia y no podemos únicamente quedarnos con esto es bueno tenerlo sí creo que es algo que todo el mundo debemos saber para tener un poco el contexto pero también es bueno buscar un poquito el equilibrio y sí esto nos ayuda un poco a entender muchas cosas que están pasando ahorita y vamos a terminar porque si no vamos a durar 100 años terminamos Mario no nada más se refiere a las no se refiere a las perdón a las actrices en concreto eso se refiere también cómo se manejan a nivel de ejecutivo sí por favor sí la empresa obviamente o sea la empresa y si había personas que se prestaban a esto igual que lo que pasó en el libro de Anabel hay quien decide meterse en todo ese tipo de cosas turbias y hay quienes deciden hacer una carrera limpia basada en el talento y que hacen varias cosas y demás y también nos habla de cómo el mundo ha cambiado y cómo también ha mejorado un poco cómo todo esto de las redes sociales que haya más opciones estuvimos manejados realmente durante años y años por lo que era un monopolio tal cual un monopolio con un solo partido político con una sola televisora que eran lo mismo y nos controlaron durante mucho tiempo y es muy importante para que valoremos lo que ahora tenemos que entendamos de dónde venimos cómo eran antes las cosas y que sigamos defendiendo que no regresemos a eso porque posiblemente podemos llegar a eso de vuelta es que mira o sea claro y tienes mucha razón pero es en general nadie nadie no es sano no está bien que alguien ostente el poder absoluto no jamás y no es en contra de este presidente pero no puede tener el congreso a su favor y él porque eso es poder absoluto como tampoco lo tuvo Cedillo como tampoco lo tuvo Calderón como tampoco antes lo tenía el PRI el PRI tenía por supuesto el congreso a su favor absoluto y entonces hacían lo que se les daba la gana y entonces pasaba lo que estás narrando en este libro pero de unos sexenios para acá el congreso es lo que hace el equilibrio entonces no es que al margen de que nos caiga bien mal o regular el presidente actual es muy sano que el poder se equilibre claro que se reparta que opinan del libro ustedes me gustaría saber un poco su opinión ahora tú que lo volviste a leer Claude y tú ahorita Lupita que lo conoces pues mira no lo he leído no sabría decirte como libro lo que opino pero como información me parece está bien porque es una forma como aquella novela que hizo Epic Menio Las Infames por ejemplo como esta serie de Succession todas las personas famosas que tienen el poder de la opinión pública por eso los futbolistas llegan a ser presidentes por eso digo presidentes gobernadores que tienen ese poder entonces mezclan me parece interesante claro me parece interesante porque es una empresa que modificó o manipuló la opinión pública de un país durante muchísimos años durante 70 años 70 están cumpliendo ahorita te gusta 60 antes de que se abriera todo la información es buena pero como tú dices yo creo que falta porque no son los únicos porque hay otros medios porque no sé tendríamos que hacer una enciclopedia sí es demasiada información para tan poco tiempo y justamente eso Televisa llegó a ser una televisora que dominó no solamente México toda América Latina o sea la televisora en España más importante del mundo yo creo que yo creo que precisamente este libro es importante no me importa las tendencias políticas que pueda tener el autor ni las intenciones obscuras de de nada más calificar en ceros a una empresa como Televisa a mí como periodista me deja mucho el contenido de cómo se manipula a un pueblo de la manera más circense exacto cruel que cualquiera pueda ver y nada más desde ahí para mí mi aplauso como lo como lo aplaudí en el momento en que yo leí escrito de acuerdo pero sabes que tienen que tomar en cuenta que sí efectivamente hay que hablar de una manipulación de un medio pero en general en todo en sectas en mala información en todo en religiones en todo la manipulación está mal no le otorgan el poder sobre su persona a nadie ahora el caso de la chica de la niña esta Ivonne que yo creo que es un referente de mucha gente también te platica de cómo las personas que sobrevivieron en Televisa en esa época todo lo que tenían que pasar y vivir en qué entorno se movían para lograr hacer las carreras que hicieron o el éxito que tuvieron la verdad que es bueno también como valorar a tantas y tantas actrices y actores que hicieron tantas cosas tan buenas tan buenas y que dejaron el nombre de México en alto y demás por todo lo que tuvieron que pasar y muy fuerte ahora veo a todos estos artistas de una forma muy diferente es cierto es cierto simplemente con Salma Hayek a ver Salma Hayek se anduvo con O'Farrill y no me va a demandar si no le digo a Erika que venga Erika Bonfi y van a ver que Erika me apoya ok entonces ella se anduvo las primeras tetas de Salma Hayek se las pagó Farri ok este y eso que se dijo de que tú nada más vas a ir a hacer papeles de criada a ese nivel de de yo todo poderoso a ti te digo y ver a lo que ha llegado Salma Hayek ya nada más con eso este contenido que estamos hoy señores discutiendo del poder absoluto de gente que ya hemos mencionado y de el poder que tienen ahora esas personas que llegaron no nada más como Salma Hayek porque Salma Hayek ya manejaba un nivel claro era una niñita no 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 como la Ivonne no y de dinero su papá era petrolero ok y aún así imagínate Salma Hayek ahorita como voltería a ver a estos tres bolas de pendejos no bueno y ahora súmalo con lo de Anabel con todo el narco metido a todo esto que ya que ya vimos muy difícil neta era una situación muy compleja muy compleja si la verdad es que no no somos un país excepcional en muchos países el poder se mueve también de muchas maneras distintas y perversas y demás el problema aquí creo como sucede en cualquier dictadura insisto también el PRI fue una dictadura de partido y ahorita tenemos un poder un presidente con un poder absoluto que no nos ayuda ahí es donde las cosas no funcionan ahí es donde las cosas se tuercen donde no hay equilibrio y eso nos pasa en muchos países de Latinoamérica también eso es lo grave yo no digo que en los otros países no haya corrupción no haya cosas perversas claro que los hay pero un poquito más nivelado ¿no? sí qué susto pues bueno recuerden The House of Cards también esa serie que al final fue pésima pero mientras estuvo Kevin Spacey al margen de todo lo que haya hecho la serie era estupenda y hablaba y hablaba todo esto de la corrupción también en los Estados Unidos en fin pero bueno oye Poncho para variar te aventaste una super narración oye muchas gracias la verdad uy faltó un chingo de cosas sí a las casi cuatro mil personas que siguen viendo el programa porque se quedaron ahí enganchadas lo cual significa que este tipo de historias me da mucho gusto porque es historia y a medida que uno tenga más conocimientos puedes tomar mejores decisiones que creo que es lo importante para eso son los libros especialmente un libro en un momento en que la televisión jamás le iba a dar cabida esta información tenemos que estar informados me da también mucho gusto que a través de este programa podamos informar a la gente para que con la información que hay puedan tomar mejores decisiones que eso es lo único importante exacto bueno muchas gracias a toda la gente que siempre apoya tan bonito bueno eres el héroe eres el héroe Poncho no somos un gran equipo yo estoy orgulloso de que como equipo estemos haciendo cosas tan chidas está padrísima la cosa y que bueno y qué libro va a seguir digan tengo que decir que no he podido encontrar por ningún lado el libro de Claudia y se los juro que lo he buscado lo encontré uno de 5500 yo cuando te vea o dame una dirección y yo te lo mando porque es el único que tengo ya dije que de mis 6 libros guardo uno solo yo te lo cuido como oro pero yo creo que la gente está esperando mucho todo ese rollo pero no corre prisa y también si me interesar y te voy a decir por qué porque mi libro también fue censurado por dos televisores porque se hablaba de dos mujeres de las dos empresas de Patricia Chapoy y de Lucero del teletrope ándale ya tuvo ya tuvo yo vi yo vi muchísimas entrevistas tuyas Clau porque dije bueno voy a conseguir el libro entonces déjame empiezo a ver un montón de entrevistas y creo que es información que está padre que se vea que se diga y ahí vamos a darle vamos a darle voz un poquito al público que nos ha acompañado estas dos horas felicidades Poncho dice Adriana Clau mándaselo ya dice Fili gracias Ponchito dice Ernestina buen trabajo esposo dice Horacio besos Horacio una cliente argentina conocida internacionalmente Televisa la quiso contratar ella firmaría un contrato de 10 años ella dijo gracias en Sudamérica y Rusia me va muy bien no sé quién sería yo me acuerdo te hablaron horrores de ti Claudia dice pero en dónde dice chulada en ah no dice Lauri Claro Lupis no podía dejar al lado su odio por este gobierno no piérdelo porque yo no odio al gobierno digas pendejadas no mames estamos hablando pensando es que ese es el problema de la gente manipulada parece que no entienden parece que no entienden yo el gobierno no cabe en mi ser el odio y mucho menos me desgastaría por un gobierno sería muy pendejo la verdad es más importante que eso pero no odio al gobierno pero esto es un poder absoluto como lo fue el PRI estamos poniendo estamos ejemplificando y nadie nos deja ahora algo muy importante es que estamos hablando de lo que fue el PRI que ahorita es oposición o sea no estamos hablando en contra del gobierno actual aunque sean lo mismo en mi punto de vista y sean las mismas personas revueltas y cambiadas de nombre y todo ese rollo estamos hablando de lo que fue el PRI y de todo el daño que le hizo al país exacto y que hay muchos chistes saludos desde Polonia en el gobierno actual saludos a Polonia y vamos a empezar otra vez con política no verdad sí ahí está muy bueno oigan ya cae a ver espérate ustedes son las mejores y sus invitados excelentes Burdel es poco Poncho dice Teresa Mendoza y que dice el libro de los hombres actores en Televisa no habla de ay que fuerte está eso sí sí mencionan mencionan que justamente en el lugar este de Ernesto Alonso iban actores y actrices todos por igual o sea no crean que nomás qué bueno que haces menciona eso porque yo no lo mencioné pero sí te dicen hombres y mujeres era la misma cosa y era igual de peligroso bueno la frase de la frase aquella que también sale de Televisa no de mi boca esa frase que dice pasó por el aro sí se explican o no se explican o no se entienden oye Ernesto Alonso qué fuerte ¿no? como padrote de ahí de un oye él era un hombre cultísimo buen actor y a mí me encantan las películas que hacía esa de ensayo para un crimen ah no es lo máximo esa película yo creo que es momento de despedirnos ya son las 10 vamos a hacerlo de 3 horas pero bueno muchas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por estar aquí en todo el chat amoroso lindo solidario pancha lópez gracias por haber moderado todos todos los que están ahí que son la mayoría inteligentes y amorosos y lindos y cuerdos gracias Claudia de casa gracias y le damos un agradecimiento profundísimo a Poncho porque se aventó y no importa el tiempo porque de veras este libro daba para por lo menos una hora más así se los pongo sí ojalá que la gente que pueda lo consiga y lo lea completo vale mucho la pena se lo juro que se la van a pasar bien está ligerito ese rollo y pues bueno muchísimas gracias de nueva cuenta a ustedes por estar aquí también dando datos tan importantes y complementar muy bien toda la información que tenía el libro ojalá el autor las hubiera conocido para que complementaran padre y a todas las personas que estuvieron aquí muy atentas todo el tiempo por ahí si tienen más información que quieren que platiquemos en mi Instagram ponchote fotógrafo ahí les prometo que por mensaje directo les doy información y platicamos más chido gracias gracias a todos muchísimas gracias producción y no se pierdan aquí el lunes vamos a estar puntuales a las 8.30 de la noche gracias chicos a todos bye bye seguimos en live